Pero escúchame, ¿hay el password para acá y para tu piscileta? Yo creo que sí, no se puede acomodar No, como él dice, hay una familia que es del ponchuda, que como acá no había nadie, nadie ocupaba, se cuadraba ahí Ya Es que es... Pero hay formas, ¿no? Se puede acomodar, ¿no? Claro, pues tiene que estar acomodado Y te hacen un poquito ponchuda, ¿no? Escúchame Este, amigo, creo que ya estás en vivo ¿Sí? Sí Sí, ya estás en vivo Yo no te lo conoces Este, es un gran tema, güey El de Chucha, güey ¿Por qué Chucha no se puso en previo, güey? Bueno ¿Por qué transmitió directo? No estaba en vivo, güey No, está en vivo, güey Sí, está en vivo ¿Y por qué no me sale el de Chucha, güey? Está en vivo, güey Sí, exacto El de Chucha, ¿no? Sí Dime... El de Chucha, ¿no? Sí Ah, Chucha está en vivo, ¿no? Eh Ya, listo Ya, ya les puse los... Hola, Nima, hola, Nima, hola, Nima A ver, avenida San Felipe, ¿dónde es? No Pasa corriente, güey Sí Pasa corriente también, ¿no? No jodas No, 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 no No, 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 no Así que ahí está en vivo No, ¿por qué es en el ámbrico? No, no No, no 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 O sea, están prendidos los dos que están allá Ya... ¿Me han pasado fotos? Empanada ¿De qué le pongo? Alba, si lo pongo Ah Sí 10 minutos, ¿no? Sí, sí, sí ¿Vale? Sí, sí, sí Vale ¿Qué le pongo? Sí, sí, sí No No Este... Sí, amigos, están... O sea, solamente está prendido este micrófono, por suerte. Sí, amigos, sí sabemos que hay un tema del audio ahorita. De hecho, estamos esperando. Vamos a empezar en unos 10 minutos más. Estamos esperando a un ente que se conoce como el gordo de mierda. O sea, Sergio Orbegoso. Pero nada, amigos. Esto es básicamente... Saludos a la gente que está por acá. Somos 38 en vivo ahorita. El mismo Diego Osorio, Cross P, Juan G, Piero Alexander, Clismar, Sid Sirius y Tucheroca, ¿no? Uno de los micros de pollada que trajo Sergio. Ahí está el otro, por si... Exactamente. Bueno, amigos, este es el segmento en el que estamos invitando un poquito a Erick y Gonzalo. Cuando lo ponen, añol. Básicamente una parodia de eso, supongo. Pero en fin, sí, el señor Orbegoso va a venir dentro de poco. Con eso empezamos el programa. Y nada, tenemos ya la información. Básicamente se va a discutir un poquito de la gente de la Alianza, la gente de Universitario. Y por ahí dos minutos de Deportivo Garcilaso remontando, ¿no? Pero ahí verán. JPI pregunta, ¿de qué hostal de conos estamos transmitiendo? En realidad es la casa de HDS. No despacio, presenciales. Cosas muy bonitas. Son cosas de... Son cositas, ¿no? Son cositas que van a pasar. Esperamos en el futuro tener más transmisiones y todas estas cosas. Así que no se preocupen. La casa del loco. Sí, amigo, es la casa del canal. Acaba de sonar el timbre. Creo yo que alguien ha pedido pizza. Y no, efectivamente es el gordo de mierda. Exactamente. Ha llegado mi gran amigo. Hola, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Sí, este, están... Bueno, están todos los micros desconectados ahorita, así que no te preocupes. Solo está prendido este. Sí, estamos en... Estamos en modo ñol. Este, seguimos pasando lista. Háblame. Supongo, podríamos empezar a jugarlo ahorita, ¿no? Claro, como subnormales. No es normal. Estamos haciendo backstage en vivo. Claro. Bueno, vamos a hacer... No, ¿sabes qué? Vamos a agarrarlo... Así. ¿Cuál? Esta. No estoy seguro, amigo. No es mi computadora, pero ahí lo averiguaremos. Perdón, sigo pasando lista, ¿eh? Tenemos a la dinastía de Casse, tenemos al Grinch, tenemos a Alfonso José Luis Torres Carvajal, a Indigente, y a Gustavo Rodríguez y a Luis Pizarro, primo de Lucho Trizano, claramente. Nada, amigos, ahorita empezamos, ¿eh? No se preocupen, somos 60 personas en vivo, en literalmente nada, amigos, así que avísenme. Y yo prendo ahorita el audio para que puedan hablar. Por mientras, estamos viendo cosas que setear. Tenemos acá la segunda cámara, ¿eh? Mira esa segunda cámara, padre. Mírate esa segunda cámara. Verdad que aún tenemos el marcador, déjamelo, elimino. Ahí estamos. Ahí es tu segunda cámara. Buscamos una principal en un momento más. Como verán, estamos haciendo preproducción en vivo. Una maravilla. Claro. Que enfoque nomás tu aparato, ¿no? Volvemos a la presencial por ahora. Información. El señor Sergio Urbegozo va a configurar el asunto de los comentarios, así que hay una muy buena chance de que hoy día puedan aparecer en pantalla. Buenas noticias, supongo. Pero sí, amigos, estamos avanzando aún, ¿eh? ¿El camarero también tiene que hablar como argentino? Sí, supongo que sí. ¿Se me pega el asunto? No sé. No sé si tengo asunto realmente, pero como gustes. El amigo de la camiseta blanca es el señor Olimpo, amigo. Es este, este... Alguien, alguien cuyo nombre no puedo mencionar porque le caen los prestamistas colombianos y nos vamos a la M todos. Pasamos lista una vez más. Sale ahora Miguel S., Marco y Logan Pest, TLB. Probablemente Pest relacionado al Prevolution Soccer, ¿no? Ojalá. Ahí veremos, ahí veremos. Bueno, este... Seguimos esperando. Cuando gusten, yo prendo los micros, pero es cuestión de esperar, amigos. Bueno. ¿Son detalles, amigos? Claramente. Bueno. No, lo que tú hablas, no. No, solamente... Estoy hablando pegadito y eso está con la ganancia baja como para que no... Sí, sí, sí. No te preocupes, amigo. Claro, ¿no? Los estoy chuponeando, claramente, ¿no? El gordo se pulvea, me dice, mándame saludos. Un saludo a mi gran amigo. ¿Dónde es el Kino? Maravilloso comentario, amigo. Kino va a ser más tarde. Por algo tenemos ahí las todopoderosas sillas de pollada. Sofía Narváez dice, buenas noches. ¿Cómo es la prensa limeña? Ni un minuto al Deportivo Garcilaso. Igual, adelante Garci, humildemente. Claro, como bien dice Sergio, sin micrófono, porque está muteado. No llevamos ni dos segundos de programa, amiga. Estamos literalmente haciendo el pre-show. Me imagino que lo haremos un poco del Deportivo Garcilaso. De todas maneras, gran partido, 3 a 2. El último gol, honestamente, un zambombazo, pero brutal. Patadón de aquellos que reventó el arco. Como dice Jack también, hasta el rico Garcilaso ganó. Lo logró la U, lo logró Garcilaso. No pudo Alianza Lima. Alianza Lima llegó un empate. Un empate, honestamente, bastante loable de todas maneras. El que sí se fue al cacho fue la UCB, la Universidad César Vallejo. Ellos fueron los que se fueron a la M en este caso. Bueno, amigo, seguimos esperando a empezar. La otra cámara viene a ser esta de aquí. Esta está como una general ahorita. Esta podría ser la más cercana, pero... ¿En quién lo cierro? Bueno, amigo, te lo cierro en tu cara. Un saludo. ¿Vas a estar todo aquí, allá? ¿Dónde vas a estar sentado, amigo? Ok, amigo. Lo cerramos en mi gran amigo. Claro, no debería... Estamos. Perdóneme. Vamos a... Vamos a la otra en un instante para que puedan ver de todas maneras la... La humanidad, ¿eh? Claro, claro. Este, bueno. Un momento, amigos. Dígale al señor Sergio qué pasó con la UCB. Sí, me imagino que eso se... Eso se le dirá, supongo, cuando empiece el programa. No te preocupes, amigo. De todas maneras, claramente se van a hablar de los partidos de la fecha. En ningún planeta alguien va a decir que un partido de la fecha fue César Vallejo, pero en este canal sí lo haremos. Este... Bueno. Siguen haciendo grandes comentarios, ¿no? Palestino 2 contra Bolívar 2. Perdón, Palestino 0 contra Bolívar 2. Y si se ha puesto Palestino el inicio es porque probablemente ellos han jugado de locales, ¿no? Lo cual lo hace distinto. Este... Nada. Yo diría simplemente... Muchas gracias, Paolo, ¿no? Y dejarlo ahí. Muchas gracias, Paolo. ¿Qué querés? No, no, no. Yo tengo USB. ¿Para hacer un cable larguísimo? No, para meter más puestos. Ah, sí. Está aquí. Espérate. Lo vi justamente cuando llegué. Perdón, cárgate esto un instante. Esto debería estar por aquí. Porque aquí había visto justamente ese rectángulo del que estás hablando. Ve. Dicho y hecho. Bueno. Muchachos, seguimos haciendo preproducción. Ocho y once de la noche. Estamos jueves. Vamos para rato con esto. No te preocupes. Yo tengo micrófono aquí. No te preocupes. Ahí para rato. Sí, el que sea. Aquí habrá un programa de fútbol, muchachos, por si acaso. Sí, sí, sí. Segundo. Vamos para mucho. Claro. Sí, bueno, bueno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Como digo, seguimos haciendo... Ahí está, pero ahí está Ñoñín. Grandes cosas Con nuestros grandes amigos 125 personas en vivo Por el amor de Dios Y merecidas Porque estamos literalmente Haciendo un backstage De lo más asqueroso Pero bueno, sí Ya este canal es Claro Aparte que la gente Tiene que sentir Que estamos haciendo esto O sea, lo estamos haciendo por ellos Has agarrado el micro de pollada Claro, obvio Sí, sí, sí Maravillosa jugada Gracias Sergio Ser imbécil Claro Oye, imbécil Claro, ahorita Sergio Haciendo las veces de él Claro, obvio Oye, imbécil Falta que me llame cachudo O algo por el estilo No es mal O bordo Claro Peso la mitad de él, ¿no? Pero bordo me va a decir Bueno, claro No, la mitad Este, bueno Seguimos moviendo cosas A o vivo Tenemos Esta primera cámara Tenemos Una segunda cámara Que el señor Vázquez Se está ahorita acomodando En vivo Regresamos al original Este Y esta tercera Que Tendríamos que Déjame Sí, sí Claramente Lo voy a hacer En completo vivo ¿Cuál es? ¿Qué marca es esta cosa? No, USB Video No, USB Video Es tu Loggi o lo otro Pero no está bien puesta No, por favor No No es Loggi Capture, amigo Es A ver No está bien puesta Claro, claro No, es que sí está bien puesta, amigo Pero Sí Pasa que probablemente Ah ¿No será que esto requiere drivers Que no tenemos O algo por el estilo? Es como la cámara Inverporada Ah, o sea Funciona porque funciona Literalmente Bueno Debe ser el USB Cámara, ¿no? Sí Supongo Bueno, ahí está Maravillosa jugada Amigos Ahora suméalo Pero con la mano Nomás Sí, sí, sí ¿No tiene zoom out? Sí, sí ¿A quién quieras que lo sume, amigo? Lo configura en un instante A ti también, ¿no? Claro A la persona que se va a sentar En la blanca O sea Se combina esa con Sergio Ya, ok Sí, sí, sí Ajá Hacemos un ligero acercamiento Por ahí Y bueno Acá, bueno Seteamos todo en vivo, ¿no? De cagar Claro Dejadme armar Tercera cam Perdónenme Van a quedarse sin imagen Por un Van a quedarse sin imagen Por un momento, ¿eh, amigos? Les aviso nomás, ¿eh? Ya listo Ya tienen imagen, muchachos Vamos a Overlay general Esto lo copiamos Esto de aquí Lo pegamos encima Ya está Tienes todas tus cosas Y A ver, un segundo, ¿eh? Gordo, habla algo Voy a apagar el micrófono Gracias ¿El de aquí o el otro? Ah, va a apagar el micrófono A ella Claro, me dijo gordo El hijo de puta este ¿Qué chucha se ha creído? Porque cree que trabaja En algo de verdad Y uno es taxista Puede decirme lo que quiera El hijo de la gran puta este Pero bueno No le he dicho nada Claro No le he dicho nada Que sea mentira, ¿no? Claro Pero bueno Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para todos Estoy intentando poner Los comentarios en pantalla Así que a la gente Le pido, por favor Unos minutos más Porque obviamente Este Estamos en Estamos obviamente En esta situación Revisando justamente Esta situación Viendo también Por supuesto La colocación De distintas cámaras Estamos vamos a intentar Poner otras cámaras Adicionales Para de esta manera Tener creo yo El El punto exacto De la cantidad De gente que vaya a estar Entendamos de que Este set No solamente se va a utilizar Para esto Se va a utilizar también Por supuesto Para hacer programas Como Polaco Probablemente Se utiliza alguna vez Para hacer La zona En edición especial Se va a utilizar Para muchos otros Programas Obviamente Así que Del canal Así que obviamente Tenemos que tener Preparado por lo menos La cantidad de cosas Que más o menos Tenemos pendientes Obviamente también Lo que tenemos que cuidar Es un poquito El tema De los vecinos Vamos a ver si es que Nos acompaña un poco El tema del sonido Y ya que pusieron La Hay una barricada ¿No? Una barricada ¿No? Con los Con los Para Sí, claro Claro Barricada Unas Unas barracas, tío Unas barracas Claro Claro Unos barracones Joder Vamos Bueno Por cierto Mi gran amigo CrossPay Comenta Aguante Talleres Aguante Talleres Están jugando ahorita Creo contra Aguante Talleres Y jugando contra Alto Guiso Alto Guiso Alto Guiso Ayer mandé El Alto Guiso Ahí está Ahí está Aguante Talleres Aguante Talleres Tenemos actualizaciones Aguante Talleres Estamos mal del cerebro Estamos locos Acaba de marcar Talleres Estás hablando con micro ¿No? O estoy hablando Como imbécil Sí amigo Estoy con el micro Bueno Estoy ocupado Claro Apaga tu micro No te preocupes ¿Quién carajos Es la voz en off? Soy yo amigo Yo soy la voz en off Este Claro Exacto Yo soy el oso limpo Pero claramente Este Bueno Nada Estamos básicamente Ya creo que Casi listos Para empezar Con el programa Te aviso Nada más Falta nomás Que se sienten Mis grandes amigos Están aquí ahorita mismo Acomodando algunas cositas finales Pero técnicamente Algo me dice Que todo ya está Pues este Encaminado O recontra cerca A estar ya encaminado Esto va a tenerse Un poquito más atrás Porque este es un plano Para dos personas Esto va acá ¿Vale? Bueno en fin muchachos Este Un saludo Gracias Gracias por conectarse 140 en vivo Ahorita mismo En la HS A mi Whatsapp Compañero Gracias Este Claro Bien Este Como digo 140 personas en vivo Ahorita mismo Estamos en En vivo En la casa Primer Primer programa Regular presencial En la casa Propiamente dicha Llevamos Me parece que Casi 20 minutos Y lo único que hemos hecho Ha sido armar cámaras Y mover cosas Así que Todo es maravilloso Pero Este Nada muchachos En un momento empezamos Como les digo Así que Ya con eso empieza El programa Propiamente dicho Bueno muchachos Este Continuamos ¿No? Ahora me toca Configurar el tema De los comentarios Falta nomás Que mi gran amigo Beso me mande el link Pero Este Me lo tiene que mandar Así que Claro No me lo quiere mandar Bueno No le interesa Habla mi gran amigo Aguante talleres ¿No? Avísame Ah ya Es más chiquito Aguante Espérate Espérate amigo Uy la verga Espérate Ah Chau amigo Claro Aguante talleres ¿No? Un momento muchachos Estamos armando todo en vivo Esta producción Es pero Legendaria Creo que sí No sé Aún no Aún no lo termino De setear Un segundo Este Hay que hacer Agregar Navegador Pin Va a ser horrible Por un momento Perdóneme Estamos usando OBS Sí amigos Efectivamente Estamos usando OBS Este Me dijiste 1920 Por más o menos 800 Así que Eso es lo que voy a hacer Aceptar Y Y nada Ojalá que Ojalá que Podamos ver Los maravillosos Comentarios De la gente Ahí está Upa Hola lima Hola lima Hola lima Ahí está Maravillosa jugada Descubrimos la tecnología Efectivamente amigo Habla Cagada Exactamente Como gordo Que son esas confianzas Dice mi Otro gran amigo Este Estoy tratando de no poncharlo A churrito Y bueno Dos planos son su culo Así que Son detalles amigos Este Bueno Este gordo Supondré que tú colocas Este Los comentarios Tú tocas comentarios Directamente Si llegan los super chats Tú le haces el click Y los va a hacer aparecer Este Por todo lo demás Existe Mastercard Así que No nos preocupamos Voy a Fotocopiar esto En cada una De las escenas Para que Podamos ver La maravillosa información Que nos ofrecen Los comentarios del canal Este Verán Aquí estamos Todas las cosas Maravillosa jugada Tenemos tres cámaras Todo seteado correctamente Estamos listos para empezar Este Pero estamos teniendo Una última reunión Este Prepartido Básicamente ¿No? Aquí es cuando El loco se pone a cantar burras Hacemos la barra Este Básicamente El clásico clip De Silvio Valencia Haciendo pues Su barra Antes de empezar el partido ¿No? Jijiji burra Jijiji burra Por ahí Mi gran amigo Marco Pregunta O anuncia Que quiere su Game Boy Color Sí El sorteo por el Game Boy Color Y el iPhone iPhone 8 Me parece que es lo que están sorteando Sí Va a venir en estos días No se preocupen amigos Es completamente cierto ¿Eh? Game Boy Colors Existen O sea Solamente que De aquí a dos meses Lo que vamos a sortear Es un iPhone 5 Y un Game Boy original ¿No? Y ya de ahí Estamos Estamos haciendo gestiones Para en julio Poder Sortear un Atari 2600 Así que No se preocupen amigos Grandes cosas Se vienen en este canal La tecnología nos acompaña Una vez más Un fuerte abrazo al Curaca Efectivamente Así se arma en la transmisión De Copa Perú Exactamente Gracias O peor Hay gente Que pone su celular Nomás Y le llega Y transmite Te lo digo Articuraca ¿Tú crees acaso Que la distrital de San Borja No se acomoda Con cámaras de esta calidad? O peores ¿No? Claro O sea ¿Tú crees que cuando estoy viendo Al Sport Pacífico Que cubre Vez Cable No utilizan cámaras De esta clase Para grabar los partidos? Es más Las cámaras Las cámaras Del show deportivo Son mejores que las cámaras Que tiene Pacífico Fútbol Club En Vez Cable Obvio Obvio Todo porque Vez Cable Quiere hacer su Atlético Atlas ¿No? Pero bueno Son detallitos de ¿Qué? Vez Cable está cubriendo un club El Pacífico FC Me parece que es de la De una de las tantas distritales Que tiene nuestro país Piero Alexander Salazar León Dice Un saludo a empanada con pijama Claro Las bananas con pijama ¿No? Exactamente Ahorita alguien hace un edit Le va a pegar su cara Ese maravilloso muñequito Que está por ahí Obvio Pero bueno Este 170 en vivo Vamos 22 minutos Haciendo literalmente Pre-show Shitposteando en vivo 200 y arrancamos 200 y arrancamos 200 y arrancamos 200 y empezamos a hacer el programa Muchachos Estamos haciendo pero Dale, dale Estamos haciendo el pre Más abusivo de la historia Sofía Narváez Sofía Narváez Perdóname Menciona Equipos Paraguayos Cero puntos Con cuatro equipos Chilenos Con seis equipos Siete puntos Y mi Perusito Siete puntos En cuatro equipos Una vez más Perú Eterno padre de Paraguay Eterno padre de Chile Bank and shot Bank and shot Y más cosas Este El gran Adrián Sepulveda Pide un gran saludo a todos Especialmente al tío Olimpo Rico personaje En aquella parrillada Claramente el tipo Está mencionando cosas Que no deberían ser mencionadas Pero está bien Así es Sepulveda Este Te estamos esperando En el 24-7 Después del programa amigo No te olvides No, pero ya viene tampoco Claro Ya Mi gran amigo Ya se mudó a Afganistán Pero Eventualmente vendrá Claramente Aarón Laura Dice Un saludo para Orson XDDDD Un gran saludo amigo Los Besos House El señor Manuel Alejandro Carranza Esa es la mejor conocida Como empanada Con una gorrita Y Cuatro Emojis De HDC Por ahí Y finalmente El mural del fútbol Dice Un saludo al equipo Del HDC Les deseo lo mejor Éxito Muchas gracias amigo Nosotros también esperamos Lo mejor Este Cuesta uno más De esperar Mi gran amigo Gabriel Esmiel Esmiel No sé cómo Carajo le vaya a pronunciar Dice Señor hincha De Melgarcitario De Deportes Un saludo amigo Báñese Simplemente báñese Tiaguito MC Dice Un saludo para Empanada Y para el señor licenciado El Locrecio Por abandonarnos una semana Bueno amigo No fue una semana Fueron nueve días Pero ya regresamos Así que no te preocupes El programa va a empezar Dentro de nada Como verás Ya está toda la plana titular Ahí sentada Solo falta Mi gran amigo Churrito Que está pues Revisando Las últimas cosas Técnicas audiovisuales Extremadamente importantes Pero sí muchachos Estamos continuando Contra Viento y María Dos Mujeres Un Camino Esmeralda Rubí Y demás novelas Cuyo nombre no me acuerdo Y mi gran amigo Favro dice Miki No te olvides que Buenamericanas Buenamericana Deporte tal En todo sentido Me parece que era la frase Que mencionaban En ese sketch maravilloso Que ocurría en los noventas El señor Marco Enrique Próximo invitado De Polaco Mañanero Porque claramente Yo no voy a estar Es ahora aquí Dice Está espectacular muchachos Un saludo al HDS House Una casa Para papá Una casa Para papá Gracias Marquitos Exactamente Elandro Bejarano Te damos la bienvenida A los hombres modernos En otras palabras Se has suscrito Como miembro del canal Este Hombres modernos Me parece que es la El segundo tir Son ocho mangasos al mes Muchas gracias Muchachos No se olviden Está en inglés Para que no entiende El loco Que quede claro Exactamente Obviamente Obviamente Como te digo Leandro Bejarano Se acaba unido A un selecto club De miembros Que tenemos en el canal Por simplemente Ocho mangasos al mes Puedes unirte Y ser parte De lo que hace Que este canal Se mantenga a pie Que es la gente Que le da dinero A nosotros Bueno Tiago MC Pregunta ¿Habrá algún día Que inviten a Arachela El loco Haz lo posible Se vienen cositas Amigo Lo único que voy a decir Este Antonio pregunta ¿Para cuándo polaco? Se vienen cositas Amigo No te digo nada más Luis Villegas dice Mira lo que habla Efectivamente amigo Carlitos Fint Dice Loco ¿De qué universidad Te habían votado? Bueno Este Se vienen cositas Nada más Te voy a decir ¿De qué universidad Te votaron amigo? Claro De la Biner Lo votaron Pero no claramente Este Pamela Franco Dice Tráiganme a Cacanés Con doble Z El gran Claramente La cuenta falsa De Carlos Cacanés Pidiendo a Carlos Cacanés Normal Exactamente Mi gran amigo Michael en Canadá O sea Miguel en Canadá Dice Invente HDC Invente Efectivamente Estamos inventando ya 26 minutos De básicamente Nada muchachos Y Mira la cantidad De views que tenemos Y nada Este Actualmente 168 en vivo Amigo No creo que te suban más Estamos 1 de 5 Bueno Ya 203 Ya Ya basta Ya Y bueno muchachos 200 Más de 200 personas A vivo Bueno Sube Sube PPK Vamos Me encargo de colocar La miniatura No se preocupen Muchachos Ya vamos a empezar Este No les pongo cuña Porque no existe Claro Empiezan a acomodar Yo les subo la gala A sus micrófonos Apago esta cosa de aquí Y Tu maravilloso programa Empieza Nada más te digo Nada más te voy a decir Último comentario De la noche El señor Thiago MC Dice Maravilloso estudio Con las cortinas De una reunión de Palestina Exactamente amigo Estamos en una mezquita Me parece que se le dice Mezquita Esas cosas Así que Nada amigo Ya Ya estamos listos Para empezar Se están acomodando Mis grandes amigos Como verán Ahora tenemos La maravilloso Niveles de producción Acá va a estar el loquito Acá va a estar mi gran amigo Chuchurro con empanadas Para el lado Del otro lado Se nota Recontra claramente Que tenemos una luz gigante Apuntándonos en la cara Pero son detalles amigo Ahorita que nos terminamos De acomodar Yo les subo la ganancia A mis grandes amigos Y empezamos Con las cosas Muchachos La mesa Más pesada De toda la internet Claramente Gente de peso De peso enorme Si está prendido Que nos está prendido Ah esos micrófonos Ahí bueno Pero esos están Bueno Claro amigo Ya empezamos Con sabotaje Ni dos segundos Empezando en el programa Y ya estamos ahí Hacemos una última Revisadita Perdóname Voy a acomodar Esta para que salgan Ustedes dos Esta para los otros dos Y esta como generable Un segundito Es solamente esto Y esto Ya está A mamar Bueno Ya Subo la ganancia Y apago esta cosa Gracias amigo Y ahí están Uy Mucha madre ¿Cuánto pediste? Todo lo que tenía Todo lo que tenía No engañes Hijo de su madre ¿Cómo le sale? Porque sale ¿Cuánto pediste? ¿Cuánto pediste? Ya ves No hay nada ¿Cuánto pediste? ¿Cuánto pediste? Qué buena Qué buena Estos de aquí están ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Por lo visto este es mi canal Hola 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 Buenas ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Gracias chicos Encantados Saldrán a matar Matar o morir Este Como lo dijo Julio No Juan Carlos Oblitas Saba Antes del Perú-Chile-Lima Rumbo a Francia 98 De entrenar Ya entrenamos Ya está la táctica De rezar Ya rezamos Ellos también rezan Si hoy día están con ganas Ellos también rezan Y sobre todo Sergio Claro Porque Sergio tiene cierta debilidad Por lo que entiendo Con berríos Este Creo que saldría un programón Creo que saldría un programón Este Eso Eso Que Dios los bendiga Bienvenidos Este Te pido por favor Solamente Ah no Si ya está Audio perfecto Si estamos bien Estamos bien Si si estamos bien A ver Que tal como están muchachos Yo estoy feliz La verdad Hoy día me he enterado De la victoria De De la gente De Garcilaso De Garcilaso No lo he visto Lo venía escuchando Por la radio Y me parece bastante bueno Porque Primero porque el gol Lo hace Antonio Gordillo Cantar de Vallejo Segundo porque Es un equipo Con cual particularmente No esperaba nada Pero no porque Sea malo Sino porque Pero ya hizo más que Vallejo No tiene un historial No, no, no No Le falta mucha historia Pero papá Ya ganó un partido Felicitaciones entonces Bienvenido Te agarré el hombrito Te agarré el hombrito Te agarré el hombrito Quieres ser campeón De una fecha Lo que tú quieras Cómo le fue Matá Sé campeón de una fecha Papi Tolivo La tuna de Sergio pues No es que tú Me quieres meter algo encima César Cómo le fue Porque estás a la joda Juega Claro Cómo le fue En el primer partido De Vallejo De la Copa Libertadores De local Claramente De la Copa Libertadores Perdió 1-0 contra Sao Paulo Bueno, qué pena, ¿no? Claro Hoy le ganó 3-0 Hoy le ganó 3-0 Ojo No es lo mismo Sao Paulo Que Metropolitano Pero ya ganó, ¿no? Pero son 3 puntos Ojo, te he hecho Sao Paulo Porque en la edición 2018 Está jugando Subamericana Subamericana Con Chacumán Pero Se pierde La primera De la Copa Libertadores Está bien Está bien O sea Hay una historia detrás Que habría que contar Que habría que decir Que es el primer partido De Chacumán No Ya, ok Pero igual Sergio bien Porque no solamente Está defendiendo El fútbol norteño Sino en realidad El fútbol Provincial Del interior del país Para mí Punto Para él Si pudiera hablar Hablaría más Si pudiera hablar Hablaría más Claro Entonces, bueno Me cortaste simplemente Para decir sí No, para defenderte Ah, ok Sí, sí, sí Dale O sea, yo ya O sea, yo ya Salí de Campo Ya me ibas en Isidro O sea, yo ya gané Quiero que tú ganes también O sea, quiero que tú demuestres Ya Si decides hacerlo, dale No, pero Bueno, decidiste cortarme No, no, no Pero bueno A lo que voy es Este Ok Es un equipo que recién está empezando Es un equipo que todavía Le tocó la primera fecha Cuidado que se marea Cuidado que se marea No creo Cuidado que se marea Pero ya no, pues Sergio Ha hecho menos inversión De lo que ha hecho Vallejo Y ya ganó O cualquier equipo De Sudamericana Está bien La primera fecha De la Copa Libertadores O sea, ya lo hizo, ¿no? Si quieren ser campeones De una fecha Allá ustedes Ustedes quieren poner el rubro De un equipo Tú has empezado el programa Diciendo No he visto el partido Al menos No ver el partido No te has dado cuenta Cómo ha volteado Garcilaso el partido Lo emotivo que ha sido el partido No, lo emotivo sí, claro Porque se escucha por la radio Lo emotivo sí Tú no la has visto Tú tampoco la has visto No, no, no Yo la he visto Yo la he visto Yo la he visto Pues tú a la hora que ha llegado Ya está Bueno, ya Ok Claro Tú tienes ojos en todo el rubro Además hay cámaras acá Estos tipos se molestan Porque tienen un cuadro Pero Yo no sé Están locos Sí No lo está defendiendo, amigo Está criticando No, amigo Lo que está haciendo Es no mentir Claro Lo que está haciendo Es no mentir Pero no he hecho algo más Que ayer está en la primera fecha De la Sudamericana Con una inversión mucho más baja ¿Te parece mucho más baja? Totalmente Totalmente Bueno Es que es muchísimo más baja Sí, la inversión es más baja Pero bueno Claro Saliendo de eso Es un triunfo importante Y creo que Cierra en general Una semana positiva Para el fútbol peruano Claro Líneas generales No digo que van a cambiar De cuatro partidos De seis puntos Mañana el otro Está Chiquillo Duarte ¿Cuál es la problemática? Al fútbol peruano Claro No, no viene en ese sentido La U termina dando su partido Que nadie esperaba Alianza termina empatando su partido Que nadie esperaba Y Garcilaso se ha dio una confianza Participado Parecía que iba a ser un partido Mucho más duro para Garcilaso En la previa Que lo fue Que lo fue en el transcurso Sí, sí, sí Le costó un montón Porque estaba perdiendo Gran parte del partido Lo termina volteando Sí Y punto en general O sea, son dos triunfos Y un empate De dosa sacamos siete Lo cual es positivo Es difícil De dosa sacamos siete Como país Es difícil sacar siete Sí, sí, sí Ahora, si ustedes le ven Oportunidades contra Lanús Y Cuyabá Ahí a ustedes Pero Quieren ganar campeonatos De una fecha Y a mí no me van a vender el cuento Porque me imagino Que al igual que ustedes Yo también he visto Bastante fútbol, ¿no? Seguro Vamos, Sergio Pero bueno, ya está Pero nadie está diciendo Que va a jugar Ni siquiera sabíamos En el principio Cuando es la fecha siguiente Estamos hablando De que este partido Ha sido muy emotivo Muy positivo Espectacular Tres puntos Lo que no consideran otros Y ya está Y sobre todo La remontada Que ha hecho la Uy Garcilaso Normalmente eso No lo hace un club peruano Apuesto que si yo no mencionaba Real Garcilaso Perdón Deportivo Garcilaso Apuesto que si yo no mencionaba Deportivo Garcilaso Ustedes no lo hubieran mencionado Pero bueno Es que no vemos televisión Pero bueno Seat Roba en la calle Ve televisión Hace todo El título El título dice Universitario de Deportes Dice Alianza Lima Deportivo Garcilaso Entonces tú quieres Que me vean 20 personas Para ser partidario Bueno No 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 Nadie te está diciendo Que seas partidario Yo lo que te estoy diciendo Es que te apuesto Quiere que peleemos Con Zulca Zulca que hace La hora del papá La hora del gatito El pelino El pelino Pero en general Ya saliendo un poquito De la broma Y todo lo demás ¿Alguien se imaginaba Una semana tan positiva? No En el plano Mucho más positivo En el plano Mucho más astral En el plano Que uno se podía imaginar Te vendo Que la U gana En principio ahí Creo que era muy complicado Era muy difícil La oportunidad de la U De empezar ganando Fue espectacular Lo sumó Y todo lo bien Pero era muy complicado Imaginarlo en la previa Y más allá Que Alianza Le sé cómo resultó Fluminense Que era el último campeón De Libertadores Eso nadie lo tenía No, no, no Nadie lo tenía Y gracias a Dios Restrepo Como ayer lo hablamos Cambió el once Lo puso al chico Castillo Lo sacó a Barcos Y ya hoy por hoy Se dice lo que ya hablábamos Que Barco no está para jugar La Copa Libertadores Ni siquiera diez minutos Sí Lo cual es correcto Lo cual es correcto Pero no quería irme De los dos partidos Porque al final Creo que de la U Se puede hablar un poquito más Específicamente Superchat Leandro Bejarano Que Dios te bendiga Cinco mangazos bailables Su chat número veinte En la familia H desea Abrazo, abrazo, abrazo Mira lo que habla el español La San Martín Tiene más historia Que la Vallejo ¿Cuándo ha sido campeón La Vallejo? Los quiero mucho chicos Mucha suerte Te dice Leandro Bejarano Que Dios nos bendiga Que tiene la fotografía Del delantero de Liverpool Que celebra Contra la línea Claro, correcto Porque los de Everton Lo jodían en la semana De que era cocaína Y golpeaba a su mujer Esa es la reseña Cierto o falso Pero igual se le dio así Claro Igual tú en Panales ¿Crees, no? No me acuerdo Yo no veía fútbol En esa época No había cable Claro Aprovecho, César Te he mandado En la miniatura nueva Sí, ya está cambiando Ah, ya, gracias amigo Gracias, que Dios te bendiga Pre-producción en vivo Escúchame Lo de la U Creo que termina siendo positivo En muchas líneas Porque encuentra Un equipo base En la salida de cancha Por lesión En la oportunidad De sentar a cabanillas En reforzar nuevamente La confianza En una defensa Que posiblemente En Liga 1 Había dejado algunas dudas En darle confianza También a un delantero A Rivera Que no venía Con tanto espabiento Pero capaz El empujón en la espalda Que le da Fossati En la selección Para el fútbol Termina dándole Esa confianza Ese envión anímico Para que el chico Veta dos Bueno, tres goles Uno terminan adulando Los dos terminan sumando Para que gane la U Y hasta ahí Y hasta ahí me parece Que es positivo Para con la U Esos conceptos Que puedo dejar ahorita En este estudio Hay ahora mismo Siete personas De las cuales Seis son hinchas de la U Yo soy el único de alianza Entonces estoy seguro Que cualquier comentario Que diga En contra de la U Me van a matar Pero tengo que decirlo ¿Cómo explicas La victoria de la U? ¿Cómo explico La victoria de la U? Sí Pero es que ¿La victoria de la U Es consecuencia del trabajo? Creo que no La victoria Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que la victoria De la U Es consecuencia De un enorme De enormes 90 minutos ¿Ya? ¿Ya? O sea ¿Bajo un trabajo? Bueno No ¿Tú no te imaginabas Que Busto iba a hacer Esa planificación? No No Pero entonces Estamos desconociendo Lo que ha hecho Busto En su historia Como entrenador Reciente Busto no ha llegado A ser semifinalista Libertadores Con Barcelona Hay Guayaquil Que ni siquiera No tiene altura Que ni siquiera Es otro conjunto Medianamente interesante ¿Y por qué no funcionó Miguel Ángel Russo En Alianza Si es campeón De la Libertadores? Porque el problema No es el entrenador Es el equipo Mira lo que habla O sea Yo de verdad Están hablando Cuando les pone la mano Chicos Pero bueno Escúchame Si tu técnico La primera noche Que vas a hospedarte Con el club Se da a un resort En Paracas Porque no quiere dormir En Chincha Creo que de ahí Esa es parte De cualquier grupo Es una fábula Que la gente de Alianza Que cumple Alianza Ha tratado de imponer O sea Miguel Ángel Russo Que salía de un proceso De salud fuerte De millonarios ¿Tú crees que va a hacer Esos estamentos? Pregunto Estúpidamente Es fácil tirar M Cuando el técnico De no está No lo digo Porque sino por Pero eso No lo digo yo Eso lo dicen los propios jugadores ¿A quién lo dijo? Los mismos jugadores ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Cruzado Butrón ¿Tú le creerías a Cruzado Una declaración? Bueno Si no le vas a creer A los Yo no le creo nada a Cruzado Bueno Cruzado dice que es Chincha de Alianza ¿Tú le crees que es Chincha de Alianza? Bueno El sobrino de Cruzado Son cosas locas Claro Bueno Con este empate De Alianza de Local Estaba revisando el dato Son 19 partidos de Local Que no gana Alianza de Libertadores Lo cual es negativo Lo cual es negativo El último triunfo fue en el 2012 Con el Nacional de Gallardo En el Nacional de Lima Ok 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 Y universitario Universitario Ha pasado a ser el club Con mayor victoria Sí Lo superó a Cristal Con más de 20 partidos menos Tenemos que traer Un barrista de Alianza Porque si no Este muchacho Se va a jamonear Hasta que por lo menos Yo me recupere No a ver Pero O sea es un dato Que te lo hace Lo hace el practicante De todo es por Se lo ha hecho El practicante Movistar En verdad Pero Pero no te parece Que estamos Regodeándonos De lo que sea Sí De acuerdo Mira A ver Quiero ordenar un poco Mis ideas El mejor partido De la U Del año pasado ¿Acaso no fue Santa Fe en Lima? Sí Si la U Le jugaba Santa Fe en Lima Como le jugaba O sea Si la U Le jugaba Corinthians Como le jugaba Santa Fe en Lima Lo eliminaba No había forma Lo eliminaba Lo eliminaba Sin duda Santa Fe se cagó de miedo Jugando en Lima Corinthians Ha jugado en ese estadio 85 mil veces Y estás de acuerdo No que era la 15 La sub 15 de Corinthians Pero aún así Los chicos ¿Tú crees Esos chicos que crecen Viendo el Maracaná ¿Qué tiene que ver Esa la sub 15? Eso lo considero Otra patraña Porque aunque hubiera sido Las fuerzas básicas de Corinthians Son superiores a cualquier equipo peruano Para mí eso no Déjame hablar pues amigo Eso no ¿Qué más vas a decir? No es que no tiene que ver eso Que venga la sub 15 Y Corinthians fue con la U Y que haya perdido O que ayer Fluminense Haga jugado con el equipo C Para eso me interrumpo No es que hermano Hay que dejar de menospreciar Los clubes peruanos Hay que valorar Lo que he hecho ayer Alianza por ejemplo Pero si me dejas hablar Me vas a entender pues No pero Es un problema de debate Es un problema de hablar Diego tú solo Pero no ha hablado Pero es que estamos hablando Tenemos que debatir Si no para qué estamos acá Entonces me vas a interrumpir Cada vez que tome la palabra Bueno ya Vamos a hablar Escuchemos a Diego Báquez Escuchemos a Diego Báquez Dale 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 El nivel del equipo peruano O sea a ver Hace poquito conversaba Con el dueño de esta casa Y me decía Cuándome tres mujeres Y yo le digo Por lo menos que salgan Tres programas bien Tres programas bien ¿Por qué ayer la U Le ha ganado al IVA? Yo puedo ver Que sea la consecuencia De una buena chamba Pero dame tres juegos bien La cantidad de partidos top Que va a jugar la U En el año Son los partidos De la Copa Libertadores Sin duda alguna Sin duda alguna ¿Me puedes dar tres? Va uno Puta Es la tercera parte De la chamba Excelente Pero después ¿Qué le viene? Junior O después ¿Qué le viene? Botafogo Puta Me encantaría Que sea así Y es más Hasta hoy Hasta hoy Lo que estamos viendo Yo lo califico Como enorme sorpresa Ayer Kevin Serna En el gol de Alianza Dejó tirados A Melo Y a Y a Marcelo Nada menos Son tipos que han podido ser campeones del mundo Sin duda Que han jugado una década en Italia y en España Pero para mí Yo lo califico como sorpresa Sorpresa lo de la U Sorpresa de Alianza Quien diga Y es más Yo cagué mi vida Justamente por eso Yo vi a Freddy Ternaro Que dijo El calor de Barranquilla No importa Porque yo los he hecho a los jugadores Y decían no pisar Pisar los carbones La fe La fe La fe es lo más importante No Cierren los ojos Y que pasen Freddy Ternero Que en paz descanse Terminó siendo alcalde De San Martín de Porres El fútbol no le dio sitio A Freddy Ternero Yo también escuché a JJ Ahora diciendo Esto es producto del trabajo Son los Jotitas Yo los he criado Yo soy como un padre para ellos Los Jotitas Ninguno juega al fútbol profesional Para mí Lo que ha pasado ayer Yo no les puedo llamar chamba Dame tres programas Y te traigo a Karen Paniagua Upa Pero un partido Un partido No, pero yo no lo quiero dejar En un partido A ver Hay cosas aisladas Que es cierto Te dan la sensación De que eso fue el resultado Que cosas aisladas Por ejemplo Da la sensación Que fue el resultado Los errores del rival Ya, pero hay que Tienes que poner Para forzar el error del rival Que sale jugando con la pelota Tienes que poner un delantero rápido Como el Tunchi Tienes que leer A otro equipo para hacer eso No, bueno Que leerlo tanto Porque la verdad La mayoría de veces LDU jugando desde abajo Nunca la pateó para afuera Nunca la puso de punta para afuera Por eso Entonces Tienes que presionarlo Habría que ver de pronto Un poco El juego que en general se dio Para darse cuenta de una cosa Yo no creo que sea una chamba general Porque tú me dices ¿Qué chamba? Porque ya lo quieres postular Prácticamente como Como equipo para Para pelearlo Y yo creo que la U No está para pelear este grupo Primero Porque el otro lado Está Botafogo Segundo Ese Junior Tiene una pinta de ser Líder de grupo Muy interesante Bueno Y él ganó en Brasil Tiene una pinta de ser Líder de grupo Bastante interesante Ojo En Colombia es bien irregular Junior Sí, viene mal A ver Ayer el partido entre Junior y Botafogo Se define muy parecido Se define muy parecido A lo de la U Correcto Pero bueno Este Te estás guardando tu opinión Manuel ¿Por qué? Porque Te voy a hacer la pregunta Para que nadie se escape Han Han sacado tremendos Resultadazos Contra el campeón de Sudamericana Y campeón de Libertadores Y con esta pregunta Los cago Aún así Alianza y la U ¿Pueden quedar coleros? Sin duda alguna Bueno Nada más Él propone el tema Del camino de la U Que tiene que ver con Junior y Botafogo Ok Espectacular Pero el partido de Junior y Botafogo Es muy semejante al de la U Botafogo se equivoca muchísimo en salida Junior aprovecha Carlos Baca Tiene una edad Cuarenta años Cuarenta años Doscientos años Y corrió solo dos veces en los goles O sea Son oportunidades que se presentan Y lo aprovecharon Espectacular Pero cuando tú te pones a pensar De que este equipo que juega Metiéndose un poquito atrás Como el caso de Junior Y este equipo como el U Que se juega Metiéndose un poquito atrás Posiblemente es el más complicado Para los que están obligados Hoy la obligación de los equipos Que tienen que sumar Son L de U Y Botafogo Ahí es donde tiene que trabajar la U Y L de U con Botafogo Juegan ahora En Quito Ahora Va a ser curioso Porque va a ser el duelo de líderes En la fecha dos Suena gracioso Suena risible Y todo lo demás Pero son dos fechas Que te marcan un poquito La tendencia de la Copa Libertadores Para Alianza El año pasado ¿Qué fue? El empate Y victoria Cuatro puntazos Automáticamente Se dieron todos los analistas De fútbol A decir Puta madre Un triunfo más Ya Es sudamericana Sí o sí Un triunfo Y un empate Segundo De la Copa Libertadores Pero la Copa Libertadores Está en bicha En ese sentido Que te puede haber permitido Romper la matriz De una fecha Pero la segunda Te puede volver Puedes hacer nueve puntos Igual quedar con No ganar con nada Y eso depende mucho Y lo que le pasó a Cristal Lo que le pasó a la fecha pasada Y lo que le pasó a la fecha pasada Y lo que le pasó a la fecha pasada Y lo que le pasó a la fecha pasada Pero es que el trabajo Se define semana a semana A ver por ejemplo Cuando Cuando Cristal Se equivoca con Luis Redi Y gana en Lima ¿Qué pasó? Un día trabajó Y otro día no trabajó Eh ¿A qué partido te refieres? Con Luis Redi y Cristal Claro Cuando usted se equivoca Horriblemente en Bolivia No trabajó No se cagó Ya Y cuando jugaron aquí en Lima Y ganó Si me pides que te lo defina En una sola palabra Es un error total Del comando técnico Y capacidad del comando técnico O sea No puedes No puedes Jugar toda una gran campaña Donde Cauterucho Tiene 13 goles En 5 fechas Y en el partido Más importante del año En el alto Bolivia Arrancas con Chávez Mazzoni Y cambias tu línea Línea de 4 Línea de 3 Entonces me estás pidiendo razones Te las doy Ya Ojo Yo ahorita me siento ventajista Porque lo más probable Es que Alianza y la U Van a quedar coleros de sus grupos Seguramente O sea la historia Y eso significa que no trabajaron Es que a ver El trabajo se puede medir De muchas maneras Pero en este caso Estamos viviendo solamente La fecha 1 O sea porque sería muy sencillo Y soy muy sincero Que corramos a la fecha 4 Sabiendo cuáles son sus rivales Juega de local Juega de visitado O sea que vamos a tantear Por lo menos el primer golpe A todo el fútbol Perdón se lo digo Porque era muy complicado Decir O sea que compadre Viene LDU Con todo lo que significa Va a venir a golpear No he visto otro tipster Que no sea Olimpo Que haya presagiado En menos de 2.5 Bueno Gran abrazo para Olimpo Espectacular No he visto otro Dentro de la planificación De cualquiera que apuesta O conoce fútbol O se la juega directamente Para una recomendación Era muy complicado Que la U gane Sí Era muy complicado Que LDU no pierda Que es mucho más difícil Ya excelente Y te pregunto ¿Por qué le llamas trabajo Y no sorpresa? Es que a ver La sorpresa Puede ser determinante Para un gol Pero te lo voltean En un partido La sorpresa puede pasar Una o dos veces La sorpresa es por ejemplo Lo que le hizo la U con Palmeiras Empatarle con dos goles Depende del que no sabían Cómo fueron El partido de Goyal Con la U es sorpresa Es sorpresa Porque lo ganan En los últimos 5 minutos 8 minutos Que es el video más visto De la U en la historia Porque tiene como 3 millones Que lo están viendo La gente se pajea Es el alianza contra Verón Más o menos Es sorpresa Porque es un gol X Y un centro de la izquierda En esta oportunidad Yo creo que se le tiene que dar Un poquito la derecha a Bustos Porque es un técnico capacitado Que lo hemos traído En otros equipos Y tiene una historia reciente No es Carlos Bustos Es Fabián De una forma u otra Es Fabián Nessi Está hace poco Considerado como uno De los candidatos Para poder chapar a Ecuador O sea No es cualquiera Escuchaba en la semana Habló Fosati Para un medio ecuatoriano Y le pegó Al técnico actual de Ecuador Dijo que no tiene capacidad Que cuando él dirigía en Qatar El chico vino a dirigir En Sub-14 Lo espolvió Imagínate Y dijo Hay gente mucho más capacitada Como algunos que están en Perú Para poder dirigir en Ecuador Pero bueno Sí, lo tenemos Robert López Lo tengo en pantalla Ah, bueno Entonces tú avísame Claro Independientemente de los colores Siempre es bueno Que equipos peruanos Ganen o sumen A veces no importa el cómo Hay que acostumbrarnos A competir y meter Saludos Me parece excelente Pero lo que dice mi amigo Menor de edad No se opone a lo que digo yo Sin duda Yo solamente estoy Describiendo A mi parecer El motivo O sea Sergio ¿Es sorpresa o es trabajo? Ya, pero el Superchat Creo que tiene parte del análisis Sí Porque A ver A mí me salió una pregunta El trabajo es meter En la última parte del Superchat ¿El trabajo es meter? Yo pienso que sí Sobre todo para nuestros futbolistas Que son La mayoría Lastimosamente Tienen el pechito ahí Que a veces hay que sobarlo bastante Mucho bastante Entonces ahí Quiero comprender un poquito la idea Porque ¿Cuántos partidos Lo hemos perdido Por no meter las piernas? Totalmente ¿Cuántos partidos Lo hemos perdido Por no meter las piernas? Error en salida Un saludo a San Brano Además El partido que hoy Que perdió Vallejo Justamente el mismo día Es por un error Es por un error O sea Paola lo putea Como imbécil Madrid Claro, no Aparte Aparte de Grado deja el rebote Como imbécil Y listo Ya bueno Toda la vida fue suplente cristal Ya, pero A ver Listo Pero a lo que voy es A lo que voy es O sea Si los errores Ya sabemos Cuáles son los que siempre nos pasan Alguito de trabajo O alguito de crédito Pueden tener los técnicos Haciendo que ellos No tengan estos errores ahorita O que no se noten tanto Que es lo más importante Porque a ver Tú no le vas a cambiar La mentalidad a Corso O lo vas a hacer Un gran lateral Cuando ella es central Claro, le vas a decir Que no va a dar la área A Ureña O sabes que Ureña Corta Recibe Y no patea el arco Claro O sea No le puedes pedir Tres o cuatro cosas Poténciales la base Que tiene A Corso A ver si hay que comprar Y no te mueves de tu cuadrado Manejalo bien Abrázalo Jodl y todo lo demás A Riveros Eres lentísimo Eres lentísimo Viene que veo Te saca cinco cuadras Del gol de García Clarísimo Quédate en tu rombo Y rebota todo lo que tengas encima Te puede caer en el pecho Te puede caer en la cabeza Pero sácalo de encima Guía bueno Sarabia creo que fue El punto más bajo Pero también Después de la amarilla Sí Después de la amarilla Pero es un error La amarilla es un error Tirate al piso De una huevada Y tan lejos sobre todo Sí, sí, sí Arabia Saudita Le ganó en quincena de noviembre A Argentina Y en quincena de diciembre O sea Veinticinco días después Argentina le ganó a Francia Ese resultado Que Arabia Saudita Le gane Ni siquiera el empate Le ganó ¿Es trabajo? No, no ¿O es sorpresa? Es una sorpresa absoluta ¿Y te acuerdas que nosotros Nos burlamos de la gente Que decía Se me fue Porque no he visto La liga de Arabia Los años de mi vida Sí, claro Claro, claro Que no es lo mismo Baje, ¿sabes por qué? Porque, a ver En alianza Yo sí diría que es un poco Más de sorpresa ¿Sabes por qué? Ahí está Porque es un técnico Que no tiene chapa No, es un técnico Que ha puesto una eliminación Que nunca ha puesto en el campeonato Y es un técnico Que se ha encontrado Con un momento Donde tiene que tocar piedras Pero, pero Que dicho sea de paso Era la mejor opción Era la mejor opción Desaparecer a barcos Que se lesionen Dos, tres, huevones Porque la carrera No se alianza hubiese sido Que pongan a Fuentes En vez de Castillo En la tendencia de alianza Pero juego Castillo Pero la realidad Es cuando Cuernos Se le hubiera ocurrido Hacerlo eso Jamás Es que no era en Liga 1 Pero es que papá A eso voy A eso va a lo sorpresivo ¿Tú te acuerdas El año pasado Cuando estábamos viendo La Copa Libertadores Previo La Liga 1 Y Chicho pone doble de seis Luego lo mataron La gente de alianza En Liga 1 En Liga 1 Dos partidos antes Pone el doble de seis No es posible La historia de alianza Gualdíos salió crítico O sea, no hay forma Que alianza en la quimpa Empató con Paranense Bien, espectacular Andan en libertad Y el tipo tuvo una espaldaza Claro Pero acá también El loco es ventajista Eres pendejo Para comparar Para Comparir Claro, comparir En los partidos De la U y de alianza Con el partido de Argentina Con 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 el alianza Y la cantidad de goles Que se anularon A Argentina Obviamente Todos son fuera de juego Correcto Pero, o sea Se notaba que Ese Argentina Podía hacer más De lo que hizo en ese partido De lo que metió en ese partido Creo De los goles que anotó Que no anotó También tengo respuesta a eso Hay cierto tipo de resultados Que si quieres lograr el objetivo Tienes que sacarlo Sí o sí Se acuerdan cuando Perú Estaba remontando En la primera de Gareca Claro Y se decía Oye weón Si quieres ir al mundial Tienes que ganar Ecuador acá Sí Si ya le ganaste allá Claro Ya En la segunda de Gareca No le puedo ganar No le pudo ganar Es como decir Oye, ¿sabes qué? Perú quiere ir al mundial Pero De repente Empata Contra Bolivia en Lima No puedes ir al mundial así Weón Claro, no te mereces Sergio Al margen de que Le hayan anulado Tres goles Me parece a Argentina Le tenía que ganar a Arabia Sí Entonces Es una obligación Porque tú le estás cargando Al equipo que es favorito Sí, claro La U era favorito No, ni cagando Ya, pero según las apuestas Sí Pero porque está jugando De local Ya, perfecto Pero Igual hay un favorito Pero aún así es raro, Diego Porque Que sea favorito Contra el último campeón Oye, escúchame En la previa en Betboon Estaba pagando Tres cuarenta El EDU Es como si fuese Ayacucho a visitar a la U Claro Raro Raro Y por qué te digo esto Porque justo lo veíamos en la semana Cómo criticaban al técnico Alcócer Alcácer 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 Y lastimosamente Para la gente del EDU El perfil del español Metódico Muy estudioso Le termina jugando en contra del EDU Que es salir jugando atrás Con el chico ADE Que se equivoca Y el otro argentino Que es un desastre El tronco El tronco El que falla en el gol Sí, sí Yo me he quedado con el comentario De Chávez Santana Porque es el que más nos ha puteado A nosotros Siendo hincha de la U Y se más allá del resultado La 1 jugó para 10 No A lo máximo jugó para 7 Y no tenemos banca para la copa Y lo digo Para no sorprendernos Si el martes perdemos feo Totalmente de acuerdo O sea A mí me parece Que es el comentario más sesudo Que he hecho en su vida Total Es que nadie está diciendo Que Rivera es un super jugador Nadie está diciendo Que Concha es el mejor volante Del mundo O sea, estamos diciendo Lo que pasó en ese partido Puta Se iluminó Rivera Porque normalmente Esos balones son largos Para Valera Valera ¿Qué es lo que hace? Se perfila Tocas para atrás Demora una vida Rivera solucionó Fue determinante Y bien por él O sea Al punto de que Tasea la figura Pero lo diferente Entre Rivera y Valera Es que Rivera sí tiene definición No, yo creo que Valera no tiene tanta definición Es que a ver Valera No le inventemos cosas Que ya le mostramos un día Valera en su momento Supo meternos Con Jacobán Una cantidad de goles El tipo hacía todo Claro Es un tema de confiando O sea, Valera El penal lo ha matado En la selección Sin duda alguna Le termina cortando las piernas Hoy Rivera está Efervescente Está viviendo otra vida Está Está en otro cuerpo Está en otro presente Se siente que no es peruano Sí Se siente que es argentino Que es uruguayo Cree en lo que está haciendo Al punto de que Paolo Ayer o donde ayer salió Me da mucho gusto Por el tunche Hablamos todos los días Que te llame Paolo Ya es bastante Ya es bastante Mejor versión de Rivera Si en todo caso Lo voy a encumbrar Como un jugador Así Espectacular ¿Qué tipo de jugadores? Es un revulsivo Bueno Para la gente de la U Que se acuerda Y no lo demás Yo lo veo como un guastavino O sea, el tipo Que entraba media hora Con comiso Y te rompía la defensa En el 2013 Me imagínate ¿Y qué es lo que pasa Con un guastavino después? Que Chávez lo termina quemando En la apertura y la espiosura Que termina perdiendo la U No me acuerdo ¿2015? ¿2016? ¿2016? Ok Lo termina quemando Ahora A Rivera es mucho más joven No es guastavino con 40 años O sea, es un chico mucho más joven Bien trabajado Y todo lo demás Que lo acompañen Yo me emociono Porque es una ráfaga Una lucierna Una lucecita en el cementerio Que aparece O sea, es que este chico Puede ser bueno Puede trascender Que siga metiendo goles Que se llene de huevos Que se llene de responsabilidades Y que asuma La chapa De ser el delantero Posiblemente El primer cambio Sobre todo Que no se maree Con lo que le va a pasar De bustos En la U Que es llamativo ¿Qué es la tendencia En el fútbol Normalmente? Cuesta Carando Comanche Almirón Enzo Borges Roberto Dufo O sea, es agente extranjero Carioca O sea, parecen esos chicos Ronaile Caleira ¿Te imaginas un peruano Marcando doblete en compra? Creo que se entienda Es un partido raro Difícil de explicar Pero marcó dos goles O sea, no se puede bajarle La tendencia a eso El tipo ahora sacó ¿Cuánto? 9.5 8.5 Porque ese es el partido No, 8.7 le dieron Ya, imagínate O sea, el tipo El equipo ahora ha jugado 6 o 7 Como bien dice Chávez Santana Pero el tipo sobresalió Le subió la media a la U Lo cual me parece Que es positivo Por lo menos Es atacable en el chico De ahí todo lo demás Es para analizarlo con pinzas Mira, por ejemplo El próximo partido de la U Es contra Junior ¿Qué día juega Junior? El martes a las 9 de la noche La U juega toda la Toda la temporada De la noche No, no, no No, no En Lima sí En Lima yo estoy seguro Que sí Todas las 9 Pero lo bueno Que jugamos en Barranquilla A las 9 No sé si sea tan bueno No, sí Porque bueno No lo van a poner A las 3 y media A las 4 y media A las 4 y media A la tarde A las 5 y media Donde el sol aún quema En Barranquilla Entonces por eso Yo creo que si Universitario sale con vida De Barranquilla Podemos hablar ¿Qué es salir con vida? Un empate O sea, no crees Que puede pelear un triunfo No, no O sea, no te ha emocionado mucho No, no, no Porque justamente Lo hablábamos Ese día con los chicos Que lo peor que puede hacer La U Y Bustos es enamorarse Del resultado Te soy muy sincero No lo va a hacer Ni cabando No se va a enamorar Bustos tiene otra cosa Eso yo pido Escúchame Bustos es No sé pues Como Thiago Núñez Es revulsivo Experimentado y todo Al estar siendo joven Te demostró Cómo se fue a la Copa Libertadores ¿Se equivocó? Sí Pero bueno Le peleó a River Le peleó a Fluminense Es espectacular Buenísimo Lo mejor Y en este caso Bustos me parece Que es un técnico Que capaz no gusta Tanto desde el estilo Pero sí termina siendo positivo Para estos torneos cortos Torneos cortos Que se definen fecha a fecha Y él ya sabe jugar esto Exacto Y sobre todo Que ha llegado a instancias finales Con un club que no es de altura Totalmente Eso es lo mejor Yo creo que sí Porque yo creo que Eso es lo mejor Porque han traído A un técnico Que no se ha basado En sus logros Jugando en altura En Barcelona En Barcelona Correcto Sin duda alguna Un fuerte abrazo A Ian Musevich Dice Oye carajo Lle los demás Superchat Solo vale rojo Abrazo 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 Para el gran amigo Yancito Musevich Hemos leído todo Lo mejor Sí, claro Esta Fase Fase A mi gran amigo Gracias Un abrazo Yancito Musevich Que es este Al chico yo lo conocí En un paradero de pilas Flaquito De la San Marcos Lo conocí No, no Pilas es un paradero Que está siguiente De Rayovac Subsiguiente a Hay un paradero Que se llama pilas Ah, ya entiendes Pilas nácticas En su momento Miran a ver un dios pilas Sí, pilas nácticas Le era en la fábrica Pero bueno Lo conocí Flaquita Ahora está obeso Pesa 200 kilos Trabaja como gerente En la fábrica de pilas Totalmente Se va Abrazo El dueño El mecenas El dueño Está chingando No sé si lo puedes ir A ayudar un poquito César Para que coloques El biombo Abrazo Grande César Leemos a la gente Mientras tanto Al costado de Plaza Norte Donde estaba la cancha De poco en Perú hace años Kirby Las Estrellas volvió Kirby Las Estrellas ¿Volvió? ¿Volvió las Estrellas? Que ya no te va a obedecer Esta casa La otra Pero es mi vecino Aguante 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 La nota Es un chico que tiene 18 años Tiene que dormir bien No va a estar hasta la mierda 17 Volvemos al fútbol No es normal Pero que quede que la pelota es normal El día martes La hago juego contra Junior El partido más dicho De la fase de grupos Por lo menos Por lo que se vio Junior En Brasil Yo creo que sí O sea Pero a mí más que ese partido Me importaría más Cómo quedaría Botafogo Con el EDU Ya Porque imagina Si se matan empate Si se matan empate ¿Dónde juegan en Quito? En Quito Claro en Quito Yo creo que lo que tendría que salir ahí Sería que gane el EDU Lo normal Porque está jugando en altura Y Botafogo viene de un golpazo fuerte Y viene de un golpe fuerte Claro Si pierde Botafogo Son dos partidos ya perdidos Y le fallan cuatro ¿Pero la UFA puede consistir con dos fechas y tres puntos? No Yo creo que debe sacar un empate en Barranquilla Y te emocionó un poquito el triunfo Porque a ver Sí Claro Están haciendo matemática Porque todavía están vivos Chicos Es normal ¿Por qué? Porque los tres puntos contra el EDU No estaba cuantificado No existía en la matriz Era un punto Y a ver Después Si tenías un punto Tenías que ir a Barranquilla A ver qué pasaba Hoy tienes la tranquilidad Pero nadie se esperaba a un Junior Como el que ha debutado Pero tampoco Pero lo que pasa es que Junior No es que haya masallado a Botafogo Junior ha aprovechado las oportunidades Como la U Como la U en Lima Entonces no es un club que viene mal en Colombia Viene regular Claro Está en sus centenarios Correcto Ha invertido mucho dinero Tiene esa carga encima Pero no esperábamos un arranque de Junior Tan fuerte como el que ha tenido en Brasil Ajá Y hay que ver ahora Hay que ver Porque sobre todo Mira Es un partido de noche en Barranquilla No hay excusa del calor O sea Yo creo que la U Podría acomodarse Podría traerse un punto de Barranquilla Igual hace calor Yo me acuerdo Yo me acuerdo mucho Perdóname De la Liga 1 Le centralizaba Como quiera llamar Cuando se jueguen En Iquitos Oh En SNI no puedes jugar En la tarde Tienes que jugar En la noche Igual hace calor Claro Es un horno Escúchame Es un horno Pero una cosa es un horno sin sol Y un horno con sol ¿Me entiendes? O sea Tú puedes sudar Sí Puedes tener bochorno Cuando tú te vas a la selva Te vas del avión Sientes un bochorno Sientes como saliendo del sauna Un saludo ¿Ya? Pero Claro Claro Pero una cosa es jugar así Y otra cosa es jugar Con eso Y encima el sol que te quema Se te quema Se te seca la boca Es diferente ¿Me entiendes? Hay que aprovechar Por ese lado Tendrá que aprovechar Y yo sé que Fabián Bustos Tendrá que poner un planteamiento efectivo Para que el lado Si quiere rivalidar El concepto positivo Que se ha ganado hasta el día de hoy Tiene que hacerlo contra Dios ¿Es obligación? ¿O es el siguiente paso a dar? No es el siguiente paso a dar No es obligación No es obligación Tres puntos para la U Sería obligación Si se hubiera quedado Fosati Creo yo ¿Por qué? Porque ya viene Porque ya viene No, no Porque ya venía De otro campeonato internacional ¿Me entiendes? O sea Ya venía con una espalda De haber llegado a octavos En Sudamericana Ya siendo campeón De la liga Entonces ya El otro paso era cuál Era la obligación De pasar a octavos Era la continuidad Correcto Es como lo de Gareca Gareca Habernos llevado a Rusia La gente no decía Vamos a ir por el quinto puesto A Catar No Cuando comenzó la eliminatoria No Ya después sí Se acomodó Se acomodó Pero hay algo Que es muy clave Que A ver Hay que entenderlo Desde el cariño También me imagino a Fosati Este Fosati hubiera sido muy terco Y no lo hubiera puesto Creo Rivera Es más Es tan cabulero Que probablemente Lo hubiera puesto A Dorregaray Aguante Talleres Sí Lo hubiera puesto A Dorregaray Igual que tenga O Olivares Olivares Porque Olivares Es un jugador Por eso cuando tú Me preguntaste Si Tunche era de Fosati O de Bustos Para mí es de Bustos Porque yo sé Lo has visto en pretemporada Porque yo sé Que si Fosati Hubiera tenido que elegir Entre Rivera Y Olivares Lo hubiera metido a Olivares Posiblemente Olivares Hasta hubiese sido Convocado a la selección Por fuerza De que fue siempre en la U Y porque pertenece a la U Seguramente O sea Percy Liza Estuvo en la selección Hugo Arrisa Estuvo en la selección Porque juegan equipos grandes Kevin Quevedo Estuvo en la selección Roberto Ciucho Estuvo en la selección Y así muchos más Roberto Ciucho A ver Fue específicamente Uno de los errores De Gareca Para la gente No eres viuda Gareca Cuando sabía Que te iban a vender Y estaban en duda Te convocaron a la selección Lo hizo con Quevedo Lo vendieron al Goyaz No perdón Al Goyaz Al Goyaz correcto Lo hicieron con Con Xiao Tao Tao Cuando dijeron Esfera china Puta Le mete 5 golemas Lo convoco a la selección Jugadores de selección Automáticamente Estuvo el estatus Y te venden Correcto A ver El tema El tema de los triunfos Porque creo yo Que en realidad Como dice Sergio Mi posición no es ventajista Mi posición sería ventajista Si yo explotara Lo que hemos visto hasta hoy Que es lo que están haciendo Ustedes tres Mi posición no es ventajista Porque yo estoy hablando De lo que creo que va A pasar Y bastante memoria Del fútbol peruano Si claro Sin duda Bastante memoria Pero hay cosas Que a mi En cuanto a los dos partidos No me cierran A ver Por ejemplo Lo que ha hecho Vallejo No me interesa Vallejo ya nos dio de comer Enero y febrero Gracias Del pleito de Petronila Y Gacuña Con sus hijos menores El resto que haga Vallejo Realmente no me interesa No se quien chucha Son los otros equipos de grupo Ojo Por otro lado Si quieren Fútbol regional Tienen la zona de Sergio Que lo hace espectacular O sea El Guayabo Que es de Lambayeque Sergio que es de la libertad Lo hacen maravilloso A mi sinceramente A título personal De pronto Me va a importar Cuando Paolo Juegue La siguiente parte del año Contra la U Porque ya jugó O cuando Valle a Elianza Al Manciche Ahí me va a importar Va a ir a Perdón Al Manciche Pero lo que O sea Esta campaña no Vine escuchando Por radioprogramas El partido de Garcilaso Contra Metropolitanos Metropolitanos Y el gol en el último minuto De Garcilaso Sin duda que emociona Pero realmente Con respeto Con todo respeto A la gente de Cusco Si vas a celebrar Un triunfo Contra un equipo De choferes De transporte público No me No me Y es más O sea A ver Porque ahorita Podría pasar nuevamente Alianza y la U Solo quiero cerrar la idea Bien bacán Todos estábamos En el colegio Con la campaña De cienciano En la sudamericana Y no es por haber sido Chivolos Sino que tú te das cuenta Que ese cienciano Le podía ganar a cualquiera Ok La explicación Si era sorpresa Casualidad Chamba Técnico Jugadores Camada Lo que quieras Eso es para el otro análisis Pero te dabas cuenta Que le pude ganar a cualquier cuadro Hace dos años Yo trabajaba En otro lado Y el dueño del canal Sacaba a Freddy Cora De la tele Para que vaya a narrar El partido en internet Y no es barato No es carísimo Y Melgar nunca tuvo Mística Nunca la tuvo La perdió Si la tuvo La perdió En el camino Escúchame Ese Melgar Sacó a Racing Ese Melgar Sacó a Inter De Porto Alegre En Brasil Con tres penales De Chani Cáceda Pero nunca la tuvo La mística Son otros tiempos Yo siento que la perdí Con la salida de Lorenzo Ok Pero mira Son otros tiempos ¿Sabes por qué? Porque el romanticismo De todos chivolos Hoy día juega sinciano Con mis patas Tú no tienes cable Me voy al vecino Todos nos juntamos Los cinco familias distintas Vamos a ver sinciano Puta que vacancia Y vamos a verlo en CMD No en FAPE La romantización del pasado Muchas veces hace que Que tu cerebro se cierre Y se enseguezca muchas veces En la razón Ya Ese sinciano no jugaba bien Era efectivo Ese sinciano no era físicamente Mejor que lo demás Pero conocía la altura Ese sinciano tenía una leche Espectacular Sí Y aparte un Un Ibai en Zapoteo Chico Juntaba a todos los veteranos De todos los clubes grandes El reciclaje Así le decían El reciclaje Para cerrar la idea Porque me parece que He tocado el punto ahí Bien bacán Para cerrar la idea En el momento Que Alianza y Alaú No les alcance la gasolina Correcto Quiero que El carro se quede botado Pero justamente Porque se te bajó la batería Pe huevón Porque una batería Cuesta 300 mangos En cambio Echar gas Cuesta 15 soles Para que el carro viva Para un año En el momento Que la U y Alianza Ya no puedan trepar Que sea porque Puta madre huevón Necesito un 9 Para pasar a octavo de final No me queda otra Tengo que meter a Dorregaray Claro No me queda otra Tengo que meter a Barcos En el momento Que se les acabe La gasolina No quiero que sea Porque fue menos fiesta En el estadio Porque el árbitro Porque Por decisiones idiotas De Bar que nos robaron No quiero que sea Por decisiones De Restrepo Se encuentra A la figura de la fecha En la Copa Libertadores Y le está ganando al campeón Y saca a Kevin Serna Faltando media hora Que no sea por huevadas Que no sea por huevadas O sea Hay un momento Donde yo Más de sí Ya no va a dar El equipo Pero que no se termine Ganando por idioteses ¿Me entiendes? O sea No sé si Llego a cumplir la idea O sea Que la media te diga O sea Es que Por la Por la determinación Del rival fue No fue por un tema tuyo No fue por una estupidez De Ubreña No fue por una estupidez De Castillo No fue por una estupidez Del volante A eso voy A eso voy Es como lo que le pasó A los clubes peoranos Tal cual O sea Ya la última Tenían más fecha O sea En algún momento En algún momento Le pasó a varios equipos Eso Pero a varios Es que no Es que a los clubes peoranos Nos va a pasar Exacto Porque Están bajo Por eso Hay que valorar Las victorias Y base a las victorias Construir Un nuevo avance Para el club Pero el fútbol peruano A eso yo voy Pero te puede pasar La próxima fecha Claro Pero Señor Señor Freddy Me sale En lo concreto Es que papá Me estás tirando Un discurso más político Pero que la patada Quiero saludarlo rapidito Hay varios Superchampos Quiero saludar al Curaca Al Curaca Acaba de regalar Diez membresía Gracias al Curaca Un saludo Gracias al Curaca Quiero saludar Dos cosas Por ahí me había escrito Me aparece mi querido amigo Chris Sainz Puse su superchampo en pantalla Y luego lo tuve que sacar Mil disculpas Porque se me acabo de perder Entre todas las Mandó No por Sí No Mandó dos dólares Un link de troyanos Sí Y por ahí también tengo Tenía un mensaje Del gran amigo La teoría del cine Que quiere que le mandes Un saludo Mañana cumple 28 años A la teoría del cine Un saludo a la teoría del cine Que nada que el gordo De Cinesmero Nada que Bruno Pinasco No, no, no La teoría del cine Gran canala Rulito Pinasco Rulito Pinasco Que es en tirano De Chiara y Bruno Igual Un saludo a todos ellos Un saludo a todos ellos Grandes comunicadores Bueno Te tengo el mensaje De Chris Sainz Ya lo perdiste Pero lo puedo leer Dale, dale Dale César Dale Lo que pregunta Chris Sainz Por dos dólares ha sido O no, menciona Es ganar más jugar bien Es mucho pedir Toma Perú Saludos Eso es verdad Eso es verdad Le dejas una Te he dado la explicación De Jotitas Cienciano Lo que quieras Te la ha aterrizado En la Libertadores 24 O sea En el momento que tropiecen Que no sea por huevadas Claro Pero ¿Cómo te lo llevo acá? Para que se me entienda Le den Me puedan responder Yo estoy quemando motor también Pero Estamos casi en 500 conectados Me encanta Un fuerte abrazo A ver A raíz de esto Y lo decía justamente Hitler Alianza le convino Tender bajas obligadas Alianza le convino Sentar a barcos Alianza le convino Que no puede estar a Regi Entonces Hay que sacar conclusiones Porque creo yo Que nosotros Como hinchas aficionados Comunicadores Redactores de Depor.com Quien chucha sea Payasitos Payasos Quien sean Hay cosas que son Demasiado evidentes El Tunche Rivera No arranca ni siquiera Los partidos del torneo local Correcto Y ayer Echas perdió contra Suiza Y después salió campeón Pero tenía una chamba Ase puta madre detrás Todos También tuvo suerte Porque Paraguay Se quedó un palito De sacarlo Eso es verdad O sea Son cosas que pasan Voy por España Y voy por Argentina También porque Argentina Venía de ganarle La copa Brasil Y tú ves Que si Uruguay Le ganaba a Holanda En la segunda final No se le peleaba más A España en la final Para seguirnos mucho España era virgen de todo Era virgen de todo Entonces Para cerrar acá Creo que tanto en la Alianza Como en la U Hay puntos vacíos Sí Que todavía no tienen explicación O sea Cuando Barcos termine sus fechas Yo no quiero que vuelva a jugar en la Alianza Cuando sea el próximo partido Copa Libertadores Yo Si ponen nuevamente a Ángelo Campos Yo no lo voy a entender Claro Si viene Si viene a Rey Y quiere Su sitio Yo no lo voy a entender Claro Si viene O sea Y esto ya vamos que Va a ser la fecha 10 del torneo Si viene todavía el hincha Más entusiasta de Alianza Lima Y me dice No Bigote no rinde Porque Bigote está jugando En una posición que no es Eso ahorita ya no Claro Ya no importa Eso ahorita ya Por favor No me lo digan Ya no me lo repitan Le iba a decir Porque Bueno Pero no es hincha de Alianza Boludo Bueno Eso después de Haberle embatado a Fluminense Ya no puede retroceder Ya pero tú crees Que es un galardón Que se lo ha ido encontrando Bajo las responsabilidades Que no cumplió antes O es Preso de la fortuna Eso es fuerte ¿Por qué te digo esto? Te diría mi respuesta en dos partes Porque A ver Cuando muchas veces Se analiza el fútbol Y dice Oye Hay un factor que es Claro Tangible Y real Que es Alianza Le rompió un gol Y se falló algunos goles más Ok Es un análisis Vacío Bajo Tres párrafos de un texto Y listo Ya está Soy un escritor De la puta madre Pero hay análisis Que son un poquito más profundos Ok Alianza yo creo que lo termina empatando Por deficiencia del portero Que es una crítica Alianza lo termina empatando Por deficiencia De una que estaba Cansada Quiero ponerla cansada Y no desatenta Porque se equivoca Zambrani Y se equivoca el bigote Ya pero más de eso Manuel Alianza después del gol Ha tenido Entre el gol y después del gol Ha tenido tres claras La de Serna que la pifea La de Waterman que la pifea Cuando la gran jugada de Serna Y la última de Waterman Son tres jugadas Que no pueden desperdiciar Ante un Rebeco Fluminense Tú me has acelerado el concepto El medio campo Alianza Es lo más fuerte Lo más tangible Lo más real Y lo más bueno de Alianza El eje Que era directamente Lo más criticable En fechas pasadas de Liga 1 Porque se decía Que la defensa era más o menos Y el ataque la defendía El medio campo era una basura Ojalá que Restrepo Por favor Con el amor de Dios Que se presente en la Virgen Si es colombiano Que crea en su Virgen En lo que él crea Juego ni digas ¿Sabes qué papá? Ya tienes tu medio campo En el niño de Tocha No las cargas No las jodas Tienes un planeta atrás Que es el mundo de Alianza Lima Que está esperando Que de verdad mejores Porque te han aguantado Por la vergüenza De no jugar con otro entrenador La Copa Libertadores Sí Era simplemente por eso Hasta eso Y por eso Yo creo que cambia él Porque sabía que ese partido Era que si quedaba en derrota En ridículo Le iban a echar La derrota El ridículo lo votaba Lo votaba Claro La derrota no sé Y es más Justo lo decíamos En la previa del partido El Restrepo se besó el corazón En el partido que termina Le dan a changas ¿No? Sí, 3-0 Dice después del partido Espero regalarle el mejor partido De la temporada A la gente de Alianza Y se lo regaló Con errores Con positivos Con temas Aspectos para criticar O para poder mejorar Se lo regaló La gente de Alianza Hoy se confía un poquito más Y siente que de verdad Este equipo puede mejorar Lo cual es positivo Ya Este Le regaló El mejor partido del año De De Alianza Es un empate No es un triunfo Imagínate contra Fluminense Ya bacán Pero no te parece Que el propio Restrepo Le pudo haber regalado Un triunfo Y él solito Se lo creció en enemigo Y también es un tema De experiencia Creo humildemente Porque Restrepo Aunque no lo creas Es un aprendiz Lo que le pasó A el EDU Es que contrató Un aprendiz No, pero escúchame Manuel Ya el triunfo De Restrepo Contra Fluminense Como jugaba en Medellín Es hace 8 años Lo que tú quieras Es espectacular Pero Era un aprendiz No es Escúchame Era un técnico interino Que jugaba en Medellín El error El error El error Que tiene Restrepo Sacar a Serna Sí Pero No puedo sacarlo a Serna Si no puedo sacarlo Mucho tiempo antes El nombre de dos técnicos Experimentados colombianos Ahorita Jorge Luis Pinto Y hay ruedas ¿Tú crees que rueda Se iba a dejar Imponer a barcos? No ¿Tú crees que Pinto Cualquiera Pinto Dice Es que a rey Puta eres guapo Por ser guapo Vas a jugar al medio campo No hay forma Sale bien en la foto No hay manera No hay excusa Grita bien los goles Para que un técnico De verdad Se dé cuenta En una semana En 15 días De pretemporada De que a rey Le falta un montón No Que un técnico De verdad Yo soy seguro Que un técnico De verdad Castillo no lo saca Seguro De acuerdo Hemos hablado Durante muchísimos programas Tiene que pasar Más Castillo Para ser titular En alianza Y al menos Una convocatoria Pero tan aprendiz No es No yo creo Que es que Para mí Es un técnico Con muy poca experiencia Porque a ver Ha manejado El técnico nacional Pero le fue mal Y se termina Gana la Copa Colombia Lo cual es Pero le va a Pereira Que es su equipo chico No además Que en Medellín En Colombia Las copas son bien raras Pero en general Cuando lo contratan A Restrepo ¿Por qué lo contratan? ¿Por el proyecto? ¿Por qué es ganador? ¿Por qué es domicilio? ¿Por qué es ataque? Bueno Eso es un concepto Muy cerrado Pero cuando lo venden A Restrepo O es el proyecto De la escuela colombiana El problema es que La escuela colombiana Nunca ha funcionado En el Perú La escuela colombiana De un tiempo acá Hasta en selección No ha funcionado No alcanzó No sé ¿Qué ganó la escuela colombiana? No, fuera de eso O sea ¿Qué se le metió En la cabeza A la gente Al en decir ¿Sabes qué? Voy a meter A un argentino Director del Deportivo A un gerente deportivo Argentino Que nunca ha sido Gerente deportivo Y a un técnico colombiano O sea Es un zafarrancho Que por lo menos En Copa Libertadores Ha dado un punto a favor Que es la primera fecha Un empate con el campeón Un empate Un sagiro cortito Chicos Para leer a los A los super A ver Tengo que leer a su marido Y decir a Coco Cortés Dice Cusqueños y limeños Sacando la cara Por el Perú Y los hijos de Acuña Empanada ¿Cuántas tracas Entran en tu cama? Desde el viernes Dos Oye No es que tú Pero es normal Yo quiero que entre más plata No quiero que entre en tres Pero no tengo más plata Claro Y ojo Y hay una de Top Gun Que es cinco dólares Ok Ahora te lo ponemos Abrazo para Top Gun Top Gun Buen programa Gracias a Top Gun La película de Tom Cruise ¿No? Sí claro Top Gun Abrazo Es más Y es más Le preguntaron a la protagonista De Tom Cruise De la que grabaron Hace 20 años Se dijeron Tom Cruise es Tom Cruise Para mí sí pasaron los 25 años Yo no puedo repetir Claro Ahorita Charlie Sheen ya tiene sida Claro Ahorita O sea Yo soy una vieja gorda Fodonga Pero Y a él A Tom Cruise Le tuvieron que meter una chibola Para nueva protagonista De la novia Una locura Tom Cruise Bueno Tiene un pacto con el diablo Hay cosas Teorías muy fuertes En internet Pero bueno Gran harto para toda la gente Lo mejor Que se caen de risa Es espectacular Lo mejor Lo mejor A ver dice Trickstar te dice ¿Y quién nace con un cargo señor? ¿Quién nace? No sea hablador No sea hablador señor Pero es que a ver Tú te imaginabas ¿Quién nace con un cargo? Un abrazo para Silvio Este es su cumpleaños Un abrazo Un abrazo Ídolo 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 de multitud Ídolo porque no lo va a conocer Obviamente Claro El 4 de abril De hace 51 años Ojo Él habla en el baño con él ¿No? Ojo Nació en Pisco Nació en Pisco Para mí No probablemente El mejor profesor Pero sin lugar a dudas El mejor maestro Silvio Valencia Guerra Sí Silvio Valencia Obra grande Obra grande sin duda Creo que la más grande Dentro de lo que hace La más grande En su historia como profesional La más grande Sí sin duda Un abrazo para Silvio O sea El cariño Que le tengo a Silvio No solamente es Cualitativo Es cuantitativo Sí señor O sea Silvio agarró el teléfono Oye weón No tiene chamba A ver púsulate a esta Claro O sea me ayudó Ya estás ahí Ya estás con todo Pero dice púsulate No Tampoco porque Eso te puede llenar de confianza Y yo tengo muchos problemas Con la confianza y la autoestima Entonces él Creo que es mi señor Miyagi Bueno Pero yo no llegué a ser Daniel Aruso En verdad Daniel Aruso Para Valencia Guerra Para Valencia Un crack Volvemos Repito Dice King Pero a ver No digo que sea malo Que sea bueno Simplemente creo que la etapa De Restrepo No está para alianza No es el técnico Que hoy necesita alianza No 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 es Porque sales de alguien Que fracasó como la Riera Que hoy le va medianamente bien En Argentina Con Newell Solvois De Rosario Pero no es que haya dado Valencia un salto de calidad Ok Posiblemente Contrastaba el entrenador Y perdía la primera fecha Contra el presidente Y a Restrepo Le dio un golpe a toda la gente Que pensaba que lo tenía que votar Es un empate Que termina comprando responsabilidad Y también termina comprando confianza Ojalá Que desde la foja cero Construya Lo que él quiera Lo que él quiera Tiene que ver La libertad de las pasadas Con Chicho Nada más En el momento que Chicho Perdió la brújula Se fue todo de carajo Cuando quiso jugar con Cueva Pero a la prep No por convicción Sino porque Se lo pedían que lo hiciera Ahora Yo no te compro Un técnico colombiano En el Perú Pero en alianza Menos Ya un brasileño Puede ser Te compro un brasileño Pero yo no entiendo Por qué traen colombianos En el Perú No tengo nada Con los colombianos Pero yo siento que El fútbol Los directores colombianos Nunca han funcionado Acá en el Perú Nunca han funcionado Solamente Pinto Pero Pinto No tiene la escuela colombiana Es uruguayo No Tiene otra forma De jugar Pinto Al pelotazo O sea Ratonero Se acuerda mucho de Pinto El día que se fue Pinto Le echaban orines En el aeropuerto Claro Está chequeadísimo Pero ni siquiera Orines ni siquiera De la botella Sino directamente De donde salen Claro Estaban ahí parados Encima del avión Se fue mal Pinto de Perú Mucha gente se olvida de eso En el 99 No me acuerdo mucho Y acá estoy enfermo seguramente Porque Pinto Y no quiero comparar Solamente quiero hacer Una semblanza paralela En Real Madrid Se utilizó por mucho tiempo Vicente del Bosque Que fue el último campeón De la Champions Para que te das cuenta De la trascendencia de Real Madrid Mucha gente Utilizó a Vicente del Bosque Y decía Ay tenía que volver a Robert Hasta que salió Dejen descansar a Vicente del Bosque El tipo dio todo lo que tenía que dar Y para adelante Y vino Mourinho Y todo lo demás Con Pinto Hasta que Alianza No fue campeón Con Ben Cochera Viene Pinto Viene Pinto Viene Pinto Y cuando salió Con el campañón Con Costa Rica Además todavía Imagínate Que salió con la camisa de Alianza Y lo eliminaron Y bien O sea Espectacular Espectacular Pero yo creo que Esas taras mentales Del análisis Hasta del fútbol peruano Tiene que quitarse No porque te funcionó antes Tiene que ser ahora Y no porque sea revulsivo El caso de Retrepo Que en teoría Lo han vendido así Sea lo mejor para Alianza Ojalá que me caiga la boca Y la fecha dos Siga sumando Y siga ganando Es más Pero o sea Vamos Yo creo que Lo que no he entendido La gente Es que no estamos En realidad Tan en contra De la De la persona Que llega Porque yo creo Que Retrepo Que llega Porque en fin Pues no Lo que había Me imagino Que era lo que había Pero si uno lo piensa Es pasar De la escuela uruguaya De golpe De empuje De garra De huevos De dar algo diferente Al enfoque Colombiano Que es más romántico Que nació con nosotros Con el toque Con el fútbol Que ha sido una semana Tan rara En todos los sentidos La U ganando Es muy primera fecha Creo yo ¿Se te fue? El Inter Ok A ver Ah bueno Un patatú chiquito Estamos con internet No tiene wifi F5 a la gente F5 Pasen la voz Que no se ha echado Algo normal No, no, no Pero ha sido culpa El internet del mundo Del mundo Correcto Elon Musk Aprendió una nave Al espacio La señal mundial La señal mundial La caída Chicos O sea Más bien El apagón mundial Es un señal internacional Claro El apagón mundial Es 5 minutos Nosotros nos ha llevado El pincho de la naturaleza No De regalar 100 dólares En free bet Hoy 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 Vaya a meterse En este instante A los links De Telegram Que es Olimpo fija Perú Y Betboot Si Betboot crece Papá Te va a regalar 5, 10, 20, 50 y 100 dólares En free bets Le metes 100 dólares No sé A que sale más 1.5 Del partido de Junior Con la U Ganas Le metes a que Alianza va A meter 2 goles Ganas O sea Vas viendo O mañana juega la U Juega Cristal Y juega Alianza Y vas jugando Y vas jugando Y vas viendo Con la gente de Olimpo Y la gente de Betboot La gente de free bet Este Vas a regalar Apenas termina el programa Si Automáticamente A toda la gente Que vaya al Telegram De Betboot Va a ver Porque Telegram Tiene esa oportunidad De que tú ingresas Y puedes subir Y vas a ver Automáticamente La cantidad de plata Que hemos metido Regalando con la gente De Betboot Lo mejor Lo mejor Granazo para el Uber Más o menos En la semana Llevan como mil dólares Por lo menos 2 de 200 2 de 100 Y el resto 50, 20 Y 5, 5, 5 Así que Granazo para la gente De Betboot Y con mínimo rollover Imagínate Gratis Gratis Sepúlveda Que me dijo Papá Dame rollover gratis Toma tu rollover gratis El tipo ya Tiene un carro nuevo Ha ganado Un Mustang Le metió Ganó la U Y empató alianza Carro nuevo Correcto 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 Este Dime Te puedo dar super chat Dale papá Anthony Berrios Vidal Dice Loco conga ¿Cómo va para ver El programa ¿Qué dice? U Dice I-A-R-N Vivo En vivo En vivo Se habrá confundido Ah en vivo Algún en vivo Con Chesumade Llama a Silvio ¿Puedes llamar a Silvio? Yo creo que puedes llamar a Silvio No imposible Tú llámalo amigo A ver lo llamo Ya Ok ok Bueno ¿Quieren llamar a Silvio en vivo? Llama a Silvio en vivo Pero podemos seguir hablando En realidad creo que tú lo quieres llamar Me cago por llamarlo Se va hablando A ver Por catorce meses de placer culposo El curaca dice Rollover gratis ¿Dónde dice el curaca? Ah Un curaca lo mejor Al curaca le tengo que dar una cuenta Con diez mil soles El tipo ha puesto Esta mesa Esa cámara A Franklin sentado ahí Ha puesto todo O sea desde el día que don El tipo ha puesto absolutamente todo Así que grabamos Para el curaca lo mejor Unicapet La gente de la mesa Todos Que están metiéndole muy fuerte A los casi quinientos Que están en ese momento Correcto Bienvenidos Mientras voy viviendo A gestionar la llamada Con Martín Ahí está A ver Dice Martín Lobrano Confirmo Betpumpaga Dice por acá A ver Dice Loco Por fin estás haciendo efectos Los implantes Que se están creciendo Bellos en la cabeza Dice Bueno Ahí está No en realidad Como les he dicho Soy bastante calvo Pero Cuando pareciera que tengo pelo Es porque me he bañado O porque tienes el pelo muy largo Sí Claro O sea Me rapé por mi terapia Hace como Seis meses Pero sí No me acuerdo hace buen tiempo No me acuerdo hace buen tiempo El buen Luis Fernando Gamarra Dice Dígalo Begosos Los colombianos Se aprendieron a jugar Al hueveo por nosotros A jugar al toquecito Al biribiri No En su momento sí Colombia aprendió mucho De nosotros Claro Sí Se fue ofendido Loco No Es que en realidad O sea La escuela colombiana Es más o menos eso ¿No? Está más o menos La cuestión Va un poco por ahí Cueto Les enseñó a jugar Claro Cueto les enseñó a jugar Exacto Dice La U gana bien Alianza cumple Y Garcilaso Sorprende Garcilaso sorprende Vallejo decepciona Dice Miguel AR Canadá Así que Gracias por votar a mí Se acabó el sueño Sí se acabó el sueño Chicos Se acabó todo Señar ahorita Claro Ponme tres comentarios más Tres música A ver este por acá Eh Eh Oh 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 Ven 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 Oye Maricón Primerito Marquito Núñez Marquito Núñez Dice Éxito salgan a diario Muchachos Y dale U Abrazo para Marquito Núñez Que tiene la fotografía De un perrito Me acuerdo Marquito Núñez Es de los chicos Que apoyó En su momento Para el chuletaba Cuando tenía nada de plata Hoy tengo una casa Claro La regla del internet Es fuerte Tienes que chambear muy duro Para poder tener cosas Así que Marquito Núñez Y quiero que salude a tu amigo Está mi amigo el curaca Está el curaca El curaca Como para que lo puedas leer Sé que el curaca Donando en Cinesmero O donando en Moloco O donando en Oque Es una pequeña Malditos podcast Claro Malditos podcast también También Bueno Sé que el curaca Donando en eso Me imagino que el curaca Debe haber sido Ministro de Alan O sea Por alguna razón Claro Chan Chan Pero el curaca Lo que hace aquí Es literalmente Ganarse Algo más Que una placa de oro No Lo que el curaca Hace con nosotros Bueno Para empezar este mes Para pagar el alquiler Totalmente Así de rápido Y así de fácil Y el curaca Así como muchas otras personas Ha pedido Que regrese Poraco No voy a decir En qué barrio estamos Imposible No lo voy a decir Pero Araceli Barrera Está a tres minutos En su moto Dos No No creo Dos ya Tendría Es que dos ya no es moto Dos es caminar Dos es caminar Claro Y por otro lado Y por otro lado El exalcalde de Barranco Y que quiere ser congresista Aunque claro Las generaciones nuevas Conocen su amorío Con la Minetti Antes que lo que hizo Como alcalde Correcto Pero son dos programas Que van a venir Para todos ustedes Yo sé que el curaca Los disfruta mucho Yo lo disfruto mucho Así que Este Eso es lo que se viene Chicos Y gracias por apoyarnos Hay gente que dice Loco fracasaste Es el segundo programa Concha tu madre Ahí está Ahí está Ahí está muy bien Es el segundo programa Bueno Gracias curaca Te quiero mucho Los quiero así muchachos Los quiero así muchachos Animan mis noches En Tingo María Empresario maderero Bueno Empresario maderero Un saludo O tal vez del caucho De pronto No es El lavado es por madera Adentro de la madera Meten la coca Bueno Gracias mi querido curaca Que Dios te bendiga A seguir creciendo Y sí Como decimos acá A seguir luchando Porque la batalla Ya la perdí Desde que mi papá Abandonó a mi mamá embarazada Pero por ganas No No nos quedamos Ok Tengo una llamada perdida A ver Lo vuelvo a activar Este Claro Dale Y ponlo en altavoz Y te contesta Sin duda alguna Obvio ¿Qué quieres? CTM No juegas Lo que yo lo diría Silvio Es impresionante Pero podemos llamarlo Llegando a 500 conectados O algo así Digamos Jugar con la ilusión de la gente Bueno yo creo que ya estamos Acabó ¿no? Estamos salguitos tarde Bueno A ver Dos minutitos en vivo Por favor A ver Dice Ese es el osito tech Sí, sí, sí Ese es el osito tech A ver Atención Pajes Un padre El contótico Silvio Perdóname No sé cuál es tu CM ahorita Si es Estefano Desde Alemania O O es este Philip Pero Pero Se me pasó a mandar el video Y en la mañana Estaba viendo a Blasensei Y salió el video de Empanada Y no el mío No, tranquilo Diego Un saludo ahí para todos Allí en la mesa Ahí lo veo A Orbegoso A A Manuel Y a También a ¿Cómo se llama? Ya me olvidé Ya Churrito 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 Es el que nos hace el remis Maldonado no es No No Es Es Maldonado Pero ya Adquirió Adquirió la diabetes Claro Sí, sí, sí Todo tranquilo Yo sé que Ustedes son Grandes amigos Ahí La están rompiendo Ahí Y creo que Para adelante Para Para todos Hay público ¿No? Y están Siempre los veo ahí Silvio Pregunta Pregunta Rápida Es medio Jodido Que caiga tu cumple En día de semana ¿No? O sea Jueves Como que Te deja atrapado Sí Te deja atrapado Y aquí en casa Solamente ahí Con la familia Hoy ya tenía que grabar Un par de programas Ahí con Una casa de apuestas Ahí también Se tenía que grabar Y no sabían También que era mi cumpleaños Pero bueno Pero bueno Cuando le hiciste Yo estoy Pregado Pero bueno Ya estamos Oye Escúchame Todavía 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 con bronca Con lo de Alianza Ayer hermano No, no No lo puede Ahí está Entró No lo puede No lo puede Dejar pasar O sea Alianza Ayer ha perdido Dos puntos Y a mí Waterman Que yo tanto Lo han defendido Hermano Waterman Yo creo que Es fruta Waterman Pero ojo Mi pregunta Es la siguiente Si no era Waterman ¿Quién? Si Alianza No tiene otro Delantero Si, pero No tiene otro Delantero Pero tiene que Aprovechar Meter Las Waterman Si lo sé No tiene Barco Ya no puede Jugar Barco Solamente está Para 10 minutos De Santis Todavía recinta Que se mete Zabá Está lesionado Y no tiene otro Pero tiene que Meterlas Y esas Poquitas oportunidades Que iba a tener Alianza Tenía que empujarla Ayer me he ido Asado Del restaurante Que estaba Con unos amigos Ahí Y me he ido Asado Del partido Hasta ahora Ha sido la amargura Porque digo Nunca más La vamos a tener Tan fácil Para poderle Haber ganado Campeón De la Copa Libertadores O sea Alianza Llegó en 3 4 oportunidades Y me parece Que debió ser Más eficaz La U fue muy eficaz En lo que tuvo Por ejemplo La U fue eficaz Y le ganó Le ganó bien Al conjunto Del LDU Pero este Conjunto Fluminense Reitero Ayer Tranquilamente Se puede ir Con una derrota Pero roba Un punto Importantísimo Estaba viendo Aquí que Dini dice Que Lo elogia Serna Dice que Es un buen Jugador Y que no Lo tenía Muy bien Muy bien Referenciado Pero Silvio Hay una cosa Que yo he aprendido Mucho de ti Que tú dices Este partido Ya lo vi Escúchame La U ganó A Liga Y Alianza Empató Con Fluminense Campeón De Sudamericana Campeón De Libertadores Yo le digo A los chicos Yo lo tenía A los dos Perdiendo A los dos Lo tenía Perdiendo Pero igual Escúchame Silvio Igual pueden quedar Coleros Terminando La fecha Seis Sí Pues igual Pueden Claro Correr Pero han arrancado Pero han arrancado Bien Han arrancado Bien Por lo menos La U Con sus tres puntazos Que se ha metido Ahora Va a enfrentar A Junior Complicado Este Junior No lo teníamos No le ha ganado A Botafogo Dicen que los brasileños Comienzan de menos a más Como que todavía No, no, no No aprietan El acelerador Ya luego Ya se comienzan A meter A la copa Y de a poquito Al final Clasificó No sé quién me decía Que igual en el grupo De Alianza ¿Se acuerda? Creo que Pané Dijo una vez Se va a clasificar Ese equipo brasileño Que estaba en el grupo De Alianza Comenzó mayo Los primeros partidos Y al final Terminó clasificando Ese equipo Brasileño Se me va el nombre Fortaleza No, no, no Fue Fortaleza No fue otro Creo que fue Me parece Hablas Hablas de la copa Del año pasado Era Mineiro Y Paranaense Mineiro Era Mineiro Mineiro Ahí está No, pero Mineiro Mineiro era Mineiro junto a Fluminense Es un cuadro más disminuido Fluminense ha venido Con todos sus No, pero te digo No, pero te digo Que Pero te digo Que comenzó Perdiendo Los dos primeros partidos Uno decía Y al final Como tú dices Te recuperan Los brasileños Van a ganar O sea El LVU va a ganar Sus tres partidos En casa Eso no tengo Ninguna duda El LVU va a ganar Sus tres partidos Eso a mí no me queda Ninguna duda El que robe puntos afuera Es el que va más o menos Ahora le toca ir a la U A Bogotá Perdón A Barranquilla Difícil Este Junior Le hemos visto poco Pero difícil Le jugó muy bien A Botafogo Y tiene A Vaca ¿No? Como su figura máxima Pero Silvio Escúchame Es otro partido Me imagino Me imagino Es más Mira Es la primera vez Y a Estefano lo conozco Desde que estaba en primaria Cuando le llevas a la redacción Es la primera vez Hoy en la mañana Que yo lo he escuchado Que te ha dicho Papá Porque él te dice Silvio Pero hoy en la mañana Se emocionó Me parece que era tu hermana Y tu cuñado Que se alejaron Un conejito De chocolate Pero te voy a llevar al barro Un ratito Sí, sí, sí Obviamente lo vi Me iba a llorar Me quería Lloré en ese instante No No tenerlo No tenerlo A Estefano Ahora tan cerca Mira como es el tiempo Ya pasaron ya Él se fue un 24 Ya han pasado 3, 4 meses Y como ha pasado el tiempo Mira Y paso por su cuarto Y siempre Lo extraño O sea Se me ha ido Se me ha ido La mano derecha Más importante Pero bueno Dicen que los hijos A veces tienen que partir Son parte de la vida Tienen que Tienen que irse Tienen que partir Buscar también su futuro Y bueno Ahí está el Estefano Que ya cada día Me sorprende Mi cuñado Porque me dice Ya está hablando Perfectamente el alemán Si se fue a casa Habiendo un 50 60% Ahora elevado Dice un 80% El alemán Y ojo Tú te imaginas Que Estefano Tenga una novia alemana Y que le naga Un nieto alemán A Silvio Que puede jugar En la selección O sea Un Carl Heiss Ruménige Un Filipovich Un Filipovich Sería una cosa de locos Pero al margen De eso Sí Porque Porque me parece Espectacular Toda la noche Hemos discutido Con los chicos Para mí Los resultados De hoy Los resultados de hoy Alianza Yo los califico Como sorpresas Estos galifardos Dicen que es trabajo No me digan Que es trabajo No me digan Para mí Vuelven a jugar Vuelven a jugar Claro Juegan 10 veces Y no suman No suman No suman Vuelven a jugar Y no hace esa torpeza El zaguero De LDU Y que la deja Picando Para que Rivera Pero es así Pues no Esos son los partidos De 10 Uno Dos Van a ganar Los nuestros Porque eran Archifavoritos Se me cayó LDU Ahora mal Este técnico español Puso una alineación Mala Que no estaba Hizo debutar A un tal Mina Que no lo tenía Que o sea A ti no te gusta Liga O no te gustó ayer No No me gustó ayer Porque en el segundo tiempo La U Antes de ayer Lo sometió a Liga En Liga En el segundo tiempo No apareció No lo vi a Liga Liga se quedó En quinto En el segundo tiempo La U Lo metió Contra los palos En el segundo O en todo caso Lo neutralizó bien Y Liga No lo vi a Liga En el segundo tiempo En el primer tiempo Si Comenzó a tener Más la pelota Pero en el segundo tiempo Liga Nada de nada Me gustó el once Estrada No apareció nunca El veintiséis De ese Johan Julio Muy promocionado Y el Jalan Paraguayo Tampoco hizo Yo le ponía Que marcaba Un par de goles El diecinueve Arce El delantero El centro delantero No marcó La U También hizo su trabajo Lo comenzó a tapar Por las bandas Taparon bien A Quintero Y a Quiñones Pero yo comparto contigo Para mí son sorpresivos Porque yo le daba Derrota a los dos Claro Alianza dos a cero Y la U perdía Uno a cero Por lo menos Totalmente Silvio Te mando un abrazo Papá Acá estoy con los chicos No sé si En pará te va a No Te mando un abrazo Papá Y sigue O seguramente Silvio Gracias Cuídense Un saludo Para todos Gracias papá Ahí está Uf Qué fuerte Ahí está Silvio Diez minutos Te regaló De sus cumpleaños Silvio No sabe hacer Las cosas Normales No Obvio Las hace Extranquitas Para bien Bueno Cinco cheques Madre Upa Impensado Gracias Muchas gracias Todo el asilo Valencia Inmerecido Muchas gracias Paolo Bueno Patadita Patadita Había Había un super chat Había un super chat Por ahí Pásamelo por favor No te preocupes Espérate que Creo que los puedo Volver a poner por aquí No No yo no Bueno Pásamelo por favor Olívenlo Papá Claro Correcto Muchas gracias Paolo Son los últimos Tres Marcos Núñez Dos soles Dice Éxito Salgan diarios Muchachos Y dale Abrazo Bueno Por eso Alquilé un depósito ¿No? Pues hay diario Claro O sea Claro Mi gran amigo El Curaca Manda dos soles Creo que se equivocó Quería mandar doscientos Dice Lleven a Silvio Y me vuelvo loco Con los super chat Ahí está Muchas gracias Paolo Se toma la promesa Sí, sí, claro Obvio Y el señor José Luis Rodríguez Porras Miembro de hace 15 meses El profesor de conservatorio Correcto Dice Que vas a crear el tema De hablar de copa Sí, sí, sí Claro Por supuesto Dice Si jalan al sensei Les lleno de full super chat Buena Un abrazo Hincha del Sporting Cristal El profe del conservatorio Muchas gracias Ah, buenísimo Eso con la U Eso con Alianza Eso con Garcilaso La próxima semana Ya es Copa de Libertadores Nuevamente Otra vez martes y miércoles Mañana juega la U Mañana vamos a hacer La reacción de M De la U Vamos a hacer la reacción De Alianza Y así todos los demás Muchas gracias Paolo Sin duda alguna Sin duda alguna Así que es Son días intensos Porque la Copa de Libertadores Te invita a eso Salir bastante Salir constante Y tener las ideas frescas Para poder comentar Algo diferente Que la gente se lleve Algo distinto Y puede decir Oye, ¿sabes qué? Este programa me dice Algo Algo No me deja alguito Hay que decirle a la gente Que este es nuestro nuevo horario Ocho de la noche En época de Copa de Libertadores Dependerá de la U Alianza o Garcilaso Que pasen Si pasan Seguimos a las ocho Y depende de la gente También que nos acompañe Totalmente de acuerdo Y la gente que no puede ver Que se comenta a las diez Lo ve en repetición Dejan su comentario Buen audio Mal churrito Mal empanada Mal horbegoso Mal Franklin Mal Diego Bien Lo que sea Comenten Compartan Dejen un comentario Y por supuesto Vayan al link De Telegram Que está en la descripción De video Mis grandes amigos De Betbook Y Olimpo Que es el Suscriptor Principal Porque no es No es un Opicio Si no es un amigo Un socio Una alianza Correcto Mi gran amigo De Olimpo Que es el pronosticador Oficial De las apuestas Y Betbook Que es la casa de apuestas Que nos acompaña Durante todo este tiempo Creo Creo que Y de repente Voy a hacer un poco Ir en contra De la corriente Con lo que voy a decir Antipopular A ver Pero los programas De reacciones Son justamente La anormalidad Totalmente Hoy es un programa De verdad Y hoy para mí Es el primer programa De verdad Y estamos cosechando Medio millar de gente Nada más y nada menos Nada menos O sea Yo me Me recontra emociono Porque los programas De ayer La gente no ha entrado A hablar de Con nosotros Ha entrado a hablar De Tonche Rivera O de Serna Y hay que decir Una cosa también El día es un día Difícil Para los programas De YouTube En general Porque Es un día Donde solamente Pasó el lugar Silaso Donde habría que hablar De todo el resto De la fecha Que ya pasó Y es un día Muy difícil Como para explicar Algunas cosas Que es básicamente Lo que estábamos comentando El día de ayer Que nos quedamos Hasta tarde Que Franklin Llegó a las Cinco de la mañana A su casa Y que ya salió A trabajar Se bañó Y se fue a trabajar No se bañó No se bañó Es el trabajo Se bañó Tú las orines En fin Nos vamos ¿Ah sí? No sé Ah nos faltan 15 minutos No amigo O sea Si quieres Corremos Pero Tranquilo Escúchame También lo que ha pasado En la semana Termina siendo positivo Porque la Liga 1 Va a estar interesantona Cristal Cristal Tiene que aprovechar Tiene toda la plaza Para arrancar No y fuera de eso Mañana juega la U Y la U tiene que ganar Sí La obligación de la U Es ganar Y no Y no se le puede complicar Y no hacer Ah por cierto Canchita seleccionó Sí Tiene para un buen tiempo Un buen tiempo Alabado sea Dios Gracias Si le presentó La Virgen a la U Te decían lo de la U Porque las voces Populares te dicen Oye sabes que es la U Que se enfoque en la Copa Libertad Y se olvide la Liga 1 Sería el peor error ¿No? Sí claro Si fuese lo suficientemente Competitivo en Copa Libertad Te la compro Pero es una moneda del aire Pero es muy primer partido Sí exacto Por eso es una moneda del aire Que no sabes cómo puede salir Es muy probable Que salga mucho más Estoy haciendo matemáticas Churro No se ha descarado No pero no voy a tirar La mierda de la apertura Por un partido que has ganado Bueno ahí está Escúchame Yo me puedo emocionar Que manejo carro Pero no 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 Los directivos de la U No los jugadores Lo normal que pasaba antes En el fútbol peruano Cuando ganaba un equipo local Alianza interaferiado No trabajaba La U trabajó Alianza empató Buena Buena Alianza interaferiado Y Alianza también trabajó Es lo ideal Es lo que te invita El profesionalismo actual Como siempre digo Los jugadores No son seres humanos Tienen dos o tres meses Para divertirse Como no pueden La U ha perdido Antes de En la liga A uno Antes de jugar Su partido de Copa No ha perdido No ha perdido Es invicto Bueno Pero dejó muy mal Imagen contra Vallejo La verdad Bueno como dijo En su momento Gallardo La planificación Era jugar feo Claro Bueno Podría decirlo Augusto El día de mañana Y le cae perfecto Porque le salió El tema es que no es verdad El tema es que no es verdad Bueno O sea Cuando El Real Madrid Va a Pamplona A jugar de visitante Igual le cuesta Y el Real Madrid Está obligado a ser campeón Todos los años Sin duda No O sea El partido con Vallejo Del fin de semana Fue despintado Porque ya estaba escrito Que tenía que ser despintado Pero La mente estaba en Copa Libertadores Y la mente estaba en Copa Libertadores Pero voy al tema de que O sea La diferencia entre Restrepo Aguanta 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 Repito Repito No sean ventajistas Pues como que la mente Estaba en Copa Libertadores O sea Para mí es un buen partido de la U Pero si Claro Es que si no ganaban Luego dicen No, no era un partido de Libertadores El equipo está en crisis Si tú quitas ese partido Contra Vallejo Para mí llegaba mucho mejor La U para Libertadores Pero ese partido Es el que hace caer en dudas Para el debut O sea Ya goleaba Al Iba Claro No, no goleaba Pero te iba como No, pero te iba como Una sensación de que Las cosas podían salir bien Pero con ese último partido El domingo No papá Mira ¿Sabes qué siento Físicamente? No papá Que los Que los equipos grandes En general La U Alianza Cristal Como lo quieras poner En el orden Que te dé la gana Este Cuando juegan Copa Libertadores Se tienen que olvidar Por lo menos Esa fecha Previa al debut De lo que es la Liga 1 Y te diría ¿Por qué? Porque no meten lo mismo No corren lo mismo No presionan lo mismo No gestionan lo mismo No cargan lo mismo Es diferente No te estoy intentando Justificar a lo de la U Pero si te pongo Como un preestablecido ¿Sabes qué compadre? Este partido Si lo tienes que sacar Lo ayudas Tú lo has dicho Hace un minuto Por eso es que El partido con Vallejo Que no lo termine perdido Le empata Ok, queda en la crítica Y todo lo demás Esa crítica no existe Es un fantasma Pero, o sea Claro Pero previo al debut De la Copa Tú ves 3-0 de alianza Con Chancas Y un 0-0 feo De gol con Vallejo Cuando lo normal Era que la U Gane bien O gane tranquilo O gane tranquilo Y alianza Hay que tener problemas Entonces Yo, si a mí me decían Antes de esos dos partidos Para mí lo hubiera Totalmente de acuerdo Pero te pregunto ¿La tendencia en la U Es LDU o Vallejo? No, LDU O sea, el partido Que tenía que jugar la U Era contra LDU A lo que voy El siguiente partido Es tendencia ¿Lo que hizo con Vallejo? ¿O lo que hizo con LDU? No, lo que hizo con LDU Obviamente Ahí te das cuenta De la importancia Del partido con Vallejo Haya ganado Haya perdió Haya empatado No importa Somos ventajistas, Sergio Porque el resultado De la Copa Libertadores Se superpone a todo O sea, termina rompiendo Muchas barreras Puede sonar ventajista Puede sonar mal Puede sonar bien No te puede gustar Pero lastimosamente La Copa Libertadores Tiene esa atmósfera Está bien Yo entiendo que La Copa Libertadores Cubre todo Pero, o sea Yo no voy a A lo de la Copa Libertadores Me voy refiriendo a que O sea, el juego de resultados Luego te cambia La opinión Totalmente O sea, si la U Terminaba 1-1 del partido Yo he intentado decir eso Hace tres días, hermano Están hablando Con el score en la mano Obviamente Obvio Si no, elogiaríamos A Holanda Que jugó mejor En la final que España Pero, pero España fue campeona Pero, ¿cómo me vas a decir? Hace media hora Me dijiste No, el Cristal Pierde 6-1 Contra el Weyrey No trabajó A la siguiente fecha Gana sí trabajó Estaba preguntando Porque tú dijiste Cuando pierde no trabaja Cuando gana sí trabaja No es tan sencillo, creo Puedes trabajar y perder Sin duda ¿Un ejemplo de trabajar y perder? Trabajar y perder Para mí el partido de Cristal El año pasado Con el Melec, por ejemplo No, papá Se la come Es individualismo puro Lo tuvo Corozo ahí Era Ah, bueno Trabajar y perder A ver Pero, pero o sea Nuevamente Nuevamente Cristal tenía trabajado El partido, sí Seguramente Lo tenía listo Para desmatarlo, sí Sí El factor individual De Corozo No lo termina de ganar Listo Eso es su problema Pero eso no le cura La herida a Rafa Claro, no a nadie Al día siguiente Todo el editor No se dice Oye, ¿sabes qué? Cristal jugó bien Pon por tal cristal Que jugó bien No, cristal eliminado Claro, lastimosamente Todos trabajamos Por un sueldo En este caso Te van a pagar Más o menos Al final del mes No, tienes que cumplir Para que termine el contrato La idea en el fútbol peruano Efectivamente Es que sumes puntos Para que tu confianza crezca ¿Eres un equipo chico En Sudamérica? Sí ¿Eres una liga menor? Sí ¿Tienes que ganar o tienes que empatar? Totalmente de acuerdo Si no lo haces Pierdes Te va a caer crítica Seguramente Y tienes que aprovechar Pero va a ser la tendencia De siempre Que el fútbol peruano No crece y no avanza Porque no gana un empata Claro Y seguramente Te tienes que enamorar de eso Pero que con trabajo Claro Que se demuestre Va a ser el trabajo O ser eso Que sea una constancia Nada más Te respondo Lo que me preguntaste A ver Andrés Trabajar y aún así perder Este Universitario vs. Sao Paulo Octavo de final De la Libertad de 2010 Fue ese partido Trabajar y perder Sí Esa te la compro O sea No No puede Ya Es más Yo Esta primera media hora Yo he pedido Alianza de Chile en Chile Alianza de Chile en Chile Son ejemplos perfectos Oye ya sabes que hueón Ya no pude Por eso No, no, no Pero o sea A ver Chilaver cargando a Celso Ayala Por perder contra Francia Claro Ya que más le des a sacar Pe hueón Sí, eso es verdad O sea Hay momentos Que tú dices Puta ya la distancia Esto ya no es Body el perro super estrella Pe hueón Que con un narizazo Te ataja el penal En la final del mundo O sea Ya es Es algo mucho más fuerte Hueón No es Puta Lindsay Lohan Se compró un Volkswagen Y el Volkswagen tiene vida No es que hay de toda marcha Claro Esto ya es Yendo a los puntos Sobre las cienes Por ejemplo Niveles donde te superas A ti mismo Es Croacia En los últimos mundiales Ok Niveles donde te superas A ti mismo Es Marruecos En los últimos mundiales Niveles donde te superas A ti mismo Es Perú En la Copa América 19 Claro Ya llegas a un nivel Ya que te voy a pedir Ya que te voy a pedir Hueón O sea Si yo mismo trabajo En la tierra Soy agricultor Y tú has terminado La universidad Ya que chucha la Vallejo Has terminado En el caso de Hubo una alianza En esas copas Oye Este Peluso dijo Van a perder O no sale vivo De este estadio Cobre el gol O no sales vivo Totalmente O sea En este En este tipo de situaciones Yo no me puedo esperar Que Alba y Galván Fallen los penales Contra Rogerio Después de que John Top tapó Increíble O sea Ahí ya Ya no te puedo exigir más En el caso de Uy Alianza ahorita Para mí todavía No está en ese nivel Yo Y como lo dijo Valencia Están Tipificados como sorpresas Para mal Es fecha uno El valor de la duda Existe hoy Va a depender mucho De los equipos peruanos Que trabajen mucho Que se esfuercen Que formalicen su estilo Que se enamoren De lo que chucha quieran Pero que lo rebrandeen Pues perdón Sino que Diego Tú lo hablas Porque es algo concurrente Que un equipo peruano Debute bien Y luego se caiga Sí, claro Le ha pasado A todos los equipos peruanos Creo que un poco El que sale del molde Es Cristal En la copa pasada Que llega a pelear Que llega a pelear Hasta el último Con Fluminense Sí Ok Pero lo normal Es que el equipo Es normal que se piense así Pero Pero yo creo Al menos Mira Lo de Alianza Yo sí lo veo Como que un toque de sorpresa Ok Porque para comenzar Él ha cambiado Tiene que salir a defender Él ha cambiado El técnico ha cambiado Su estilo de juego Por poner otra formación Que él Ha decidido poner Ok Ya Pero el AU Yo sí creo que es trabajo Por el tema de bustos El problema es que El hincha de la U Se ha quedado Como dijeron Lo de Gronona Gronona murió Pero sigue penando Ya Igual Fossati Ya no está en la U Pero pena Y la gente Le gusta enamorada El juego de Fossati Y de repente Fossati hubiera tenido Otra idea de juego Como dijo Sergio Fossati es tan cabulero Que lo hubiera puesto Dorregaray Y no lo hubiera puesto Rivera Sí ¿Me entiendes? Ya pero A ver Pero ahí Me estás cambiando Un poquito la mano Del último minuto O sea Si ganas Trabajas Si empatas Pues probablemente no 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 Tal vez es suerte No 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 Es que el cambio de Restrepo En Alianza ha sido Pero es que El hincha de Alianza No se dio cuenta De lo que ha logrado Aunque Silvio tiene razón Que ha dejado pasar Dos puntos Porque lo tuvo Para meterle Meter cuatro goles A Fluminense Cantados Cuatro goles Bueno tres goles Después del gol Cantados Pero igual Le ha sacado un punto El campeón del Libertadores Pero la ciencia Ojo La gente ya te está criticando Por hablar de Fossati Tanto rato Pero yo voy a ver La gente Diego ¿O tu vida de la gente? Sin duda Yo sí Bueno yo sí Bueno Yo sí Bueno En personalidad No vida de la gente Hermano No puedes ver lo que te digan O sea Si te dicen que eres un gordo calvo Vas a dejar de salir a la calle No tienes que vivir Primero cálmate No pero es que Escúcheme No me levanten la manito Diego No me levanten la manito Un poquito más abajo No pero yo voy a hacer eso Toda la noche Bueno y yo te voy a decir También que me lo bajes Porque yo no Pero respóndeme con argumentos Claro Para mí si eres un parado Bueno para mí también eres tú Y está bien Y está perfecto Eso es lo que estamos hablando Yo les he pedido que peleemos Pero no pelees por huevadas No estamos hablando De que tú me dices De que la gente dice Que por qué hablo tanto de Fossetti Hermano Yo no voy a dejar de hablar Por lo que diga la gente No pero respóndeles a ellos No me respondas a mí Te estoy Lo estoy diciendo Pero no Yo me estoy defendiendo solo Sin lugar Ni siquiera Tengo que abrir la boca Para defender Pero yo no estoy Porque lo que me has dicho tú Es tú vives de la gente Y te cagé Porque sí No De lo que habla la gente Pero amigo De lo que habla la gente Yo digo eso Bueno pues tú me dices Pero yo no digo eso O sea Si la gente va a decir Que yo hago un mal comentario Porque defiendo Fossetti Porque hablo de Fossetti Porque menciono la palabra Fossetti Y mi comentario No va a cambiar ni nada De lo que diga la gente Si tú de chivolo Te quieres meter a una tienda A hacer una palomillada Yo lo que he querido hacerte Es una patita de gallo No me has entendido amigo No 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 Bueno no lo sé No me has entendido Bueno no lo sé Seguramente no No te vuelques contra mí Seguramente no Le tendrías que responder a la gente Yo solamente soy el nexo Amigo yo no voy a vivir De lo que dirían ellos Por lo que yo hable tanto de Fossetti Yo lo que voy Es que la gente de la U Está mal acostumbrada Al planteamiento de Fossetti Pero no me lo que eres a mí Yo solamente Estás leyendo un comentario Y yo te estoy respondiendo a mí No pero responde a la cámara Ok Yo estoy solamente estoy Yo estoy mencionando Que la gente luego Está mal acostumbrada Al planteamiento de Fossetti Y al estilo de Fossetti Ya Fossetti no está más en la U Y a Fossetti ya está Ya es director de la selección Pero aunque ya sea director Sigue penando en el Monumental Tenemos que sacudirnos de eso Y tenemos que entender Que tenemos un nuevo entrenador Que es Bustos Que tiene una espalda En las del Libertadores Y que tiene la idea Para poder llegar lejos Hay que dejarlo trabajar Pero base a triunfos No menospreciarlo Hay que seguir Hay que darle Hay que darle el embrión Para que el club siga adelante Apenas terminó el partido de la U No me acuerdo Cuál fue tu respuesta Pero yo dije Con el triunfo De la U Contra Liga Para mí ya Bustos superó a Fossetti Obvio Para mí ya lo superé No sé qué opinarán ustedes Porque ganó en un torneo mayor Que Fossetti Para comenzar Sí, sí Y ahora Aunque Fossetti Haga salido campeón Con la U Después de 10 años Hace cuánto tiempo El último El último director técnico Que ganó un partido de Libertadores Fue comiso Claro Pero con un equipo Mucho más bajo Creo yo Y un nivel de Copa Libertadores Mucho más alto Correcto No, no mucho más alto Le tocó un equipo de mierda Teníamos Palmeiras Independiente del Valle Y Defensa y Justicia Habló de la Libertadores 14 Que comiso se escapó Tuvo que Chemo Terminar La del 20 Ah, bueno, bueno, bueno La última que juegan Con Palmeiras Palmeiras Independiente del Valle Y Defensa y Justicia Jugamos contra el campeón de Libertadores El campeón de Sudamericana Y el campeón de la Recopa Entonces Y a ese equipo Le sacamos 7 puntos Que no alcanzó Que no alcanzó Pues te digo Podemos tener Un gran Una gran cosa Pero no va a alcanzar A Cristal no le alcanzó En la Copa pasada Ha sido una muy buena Copa Sí Para, claro Pero es que Los estilos ya seguramente Se van a marcar en la fecha 3 O fecha 4 Es fecha 1 Vamos viendo Cómo avanza La U, Alianza Cristal Lo que sea El equipo que te puedas encontrar Pero lo que se espera es eso Yo sí les sentiría Que puedan encontrar La oportunidad En general Los equipos pernos Que están compitiendo Pera Que no tengo que se olviden Pero que no se preocupen Tanto por la Liga 1 Porque la Liga 1 Te puede eliminar en un mes La del torneo internacional Y te puedes acomodar En la clausura ¿Cuántos campeones Del clausura Han tirado a la mierda De la apertura Y han sido campeones Es más La Liga 1 Te permite olvidarte De la apertura Y poder acomodarte En la clausura O si no te acomodas Ninguno de los dos Puede ser Puede ser Al mayor De acumulado No tendría que ser Un terremoto Si la U, Alianza Garcilas O Vallejo Hacen un mal Apertura Cierra un mal Apertura Pero con la excusa De que has hecho Una campaña decente De un torneo internacional Eso Que conjuga Y que cierre Yo si fuera Alianza Vallejo Garcilaso Que estoy muy abajo De pelear a la apertura Me enfocaría En el de Libertadores Porque Alianza Está muy lejos Y ninguno Es equipo va a descender Correcto Pero por ejemplo Si hablaría mal De Cristal Que estando sin copa Se caiga Ah claro Pero ojo A ver O sea Hoy Recién me enteré Que Garcilaso Ganó en su Cumple sudamericana Y lo estaba Escuchando por radio Y me decían Garcilaso está En la posición 16 de 18 Si claro Pero Garcilaso Si puede bajar Este año Sin duda alguna Alianza y la U jamás Van a bajar Totalmente Entonces ¿Cuál sería La oportunidad De Alianza Decir Sabes que En la apertura Ya lo dejé ir Pero quiero ser Campeón En los 100 años De mi rival Entonces me voy a Enfocar en la clausura ¿Esa sería la resulta? Yo creo que si Peleando Copa sudamericana Si quieres No sea Yo creo que En la apertura Valgan verdades Tú puedes desperdarte tarde Y aún así Campeonara No creo Esta apertura Está muy tirado Para arriba Está muy peleadito Los líderes De arriba Están Palmo a palmo La fecha pasada ¿Y cómo la hubo El año que salió campeón Se pudo meter entre los palos? Porque se cayeron Todos en la clausura Se pueden caer Pero en la apertura No En la apertura Es tendencia Si estás arriba No te caes Pero estamos en la fecha 10 Pero igual ¿Y son 18? Claro Ya está casi la mitad del torneo O un poquito más de la mitad del torneo Pero la apertura es eso La apertura es El equipo que se despertó bien En la temporada Normalmente pelea en la apertura O es campeón Hace dos fechas Cristal pierde la punta Sí Porque pierden todos Y la U gana Exacto Y esta fecha Lo perdió la U Por el empate en Vallejo Y lo gana Cristal En un partido jodido En general Y en teoría Cristal le tendría más fácil Ahora porque Alianza y la U No están jugando De último partido Del clausura O sea De los grandes De último partido grande Del clausura Creo que está En la alianza Cristal ¿No? Sí Es en la 15-16 ¿Puede ser? Sí Ahí se define la liga Seguramente La programación de Lucrezal Se le dio para el mayor Pero el día de la madre Sí, día de la madre Ocho y media Ocho y media Por fin un partido Un domingo Imagínate Ocho y media Tardísimo Pero bien Pregunta José Flores Si es que hay yapes Sí Ah, pero no es el número De yapes Como lo teníamos Sí, perdón Próximo Pronto es mañana Obvio Claro Chris Agenza Por ahí los muchachos No, yo lo decía Yo lo decía Lo de alianza Cristal Alianza Porque entiendo Porque entiendo que Luc Cristal Va a tener La U va a tener Este tufo De haber ganado En Copa de Libertadores Y probablemente Suelte algo ¿Me entiendes? O sea Yo no te digo Que ponga suplentes Pero ya te digo Que por lo menos Rivera No va a jugar Ni medio minuto O sea Si está empatando Hasta el 80 No se va a esforzar Para No sacar la mierda Por los tres puntos Si si 80 Dice Uy Regulas Claro Ya van firmando Algunas cosas Es así Papá Estos tiempos de semana ¿Cuándo a quién juegan? La U y Alianza La U juega Alianza juega contra Manucci En Trujillo Ya Y la U juega contra El Atlético En Lima ¿Eso lo haces con el Guayaco O lo haces acá? Depende ¿Qué más vamos a pagar más? Bueno Escúchame La U juega mañana Contra el Atlético En Suyana 8 y media de la noche Y hay que ver plata Correcto 8 y media 8 y media de la noche Bueno Alianza juega contra Manucci Como bien decía En Trujillo El día sábado 5 y 30 Y Cristal juega el domingo 3 y 30 Contra Juan Cayo De local Y sin técnico Porque se fue Nifling Nifling No Valencia dice que dijo Si no te le gusta mi trabajo Que me voten Y lo votaron Bueno Qué triste Mañana juega la U Sábado juega Alianza Domingo juega Cristal O sea Está buena la fecha No está nada mal Así que Hay que ver Hay que ver cómo va ese tema Mañana juega contra Suyana La U Alianza visita a Manucci Y de local Cristal Frente a Huanga Pregunta un señor A ver Un señor pregunta Dice si la U Clasificó octavo Se le perdona No salir campeón de la liga 1 Totalmente ¿De qué? Si se le perdona Pero son los 100 He escuchado tanta gente Son los 100 Tanta gente Antibus Para que sea El centenario Una fecha más O sea Son 100 años Es la primera Oportunidad de un equipo Que tenga 3 dígitos En su número Es el 100 años Totalmente Pero la Copa Libertad Creo que es súper bonito Sí Pero el mismo octavo de final Hace cuánto tiempo No clasificamos Hace 14 años Es mucho más largo Que la Pero de esos 14 años Para comenzar ¿Cuántas veces La hubo participado? Por eso Entonces ¿Te das cuenta? No Pero yo no creo Que va a pesar más Pasar octavo de final De una Libertadores A salir campeón En tu centenario Ahora Yo te compro eso Si es que no pasamos De octavos Pero caemos Pero caemos En Sudamericana Y llegamos A instancias finales Ponte Semifinales Ahí te compro Ahí te compro Ahí te compro Salva un torneo local Recontra salva Bueno Bueno Para mí la Copa Libertadores Es el trofeo máximo Ah obvio Es el galardón principal Y octavo de final Es ganarle en la final De tu clasico rival Porque tú clasificas Y el otro no Y ese es chiste Todo el día Todo el año Todo el mes O sea si el año pasado Mucha gente dijo No los clasicos no existen Porque le ganó La O alianza Entiendo a Novita Pero creo que no es octavos Es semis Bueno Semis es imposible Pero ya semis En Copa Libertadores No claro No pero es que Manuel No vas a cambiar Octavos De Libertadores Por un campeonato local Más en tus 100 años No sé pero es un Es un Es un Octavo de finales En octavos se puede En octavos Hace 8 años Petróleo se metió A los 8 mejores Hace 2 años Bolívar se metió A los 4 mejores Es utópico Pero puede pasar Puede pasar Y por eso te digo No me digas que está Olívar Olívar A ver A Olívar le acaba de ganar A Palestino Y visitado 4 a 0 4 a 0 Bueno Espectacular No es consecuencia de chamba Yo te digo que es semejante No pero si el peruano lo logra Si es consecuencia Esa es la idea Esa es la idea De sorpresa Que gane hoy día Contra el Edu Bacán Que vaya Junior No pierda Ya punto para ellos Y que sea consecuente Es la idea Muy pocas veces Si soy muy sincero Muy pocas veces Siento la necesidad De poder decir ¿Sabes qué? Puta que todos sumen Porque lo normal Es sacarle la M Pero la U Demostró que bueno Por lo menos fue efectivo Alianza demostró Que puede contraatacar bien Cuando todo el año No lo hizo Garcilaso demostró Que tiene reacción Tiene sangre Si este triunfo Que ha sacado Garcilaso Contra metropolitanos De Venezuela Le sirve como envión Para no descender Ya tiene el año comprado Si O sea Todos tienen su meta Pero la expectativa de Garcilaso No es la de la U Totalmente de acuerdo Por eso te digo Que sirva A Garcilaso La competencia internacional Para que pueda someter A comercio A la U Que sea la alianza de local O sea Todos tienen su misión De cumplir La U Que es mejorar Paulatinamente Para que quizás No se desaparezca Tanto el Liga 1 Y por ahí Morderán el Copa Libertadores Y alianza seguramente Es semejante Los demás son otra historia Si No si Y sobre todo Que el universitario Tiene que Hoy por hoy Yo pienso Hoy por hoy Tiene que enfocarse A llegar lo máximo Que puedan En Libertadores Y si le cae Llegar a Sudamericana Que yo creo que si va a llegar Yo creo que si va a llegar Tener que pelear Tener que pelear Lo máximo Que pueda a Sudamericana Y ahí podría renunciar ¿Cuartos en el final de Sudamericano? Te lo puedo comprar Ya Te lo puedo comprar Dependiendo como llega Dependiendo como llega Dependiendo como se va de cuartos Ok O como se va de octavos Ok Porque si se va de octavos En Libertadores Imagínate por una goleada No comprenda No comprenda Claro En penal O perdiendo 2-1 3-1 Como le pasó Contra 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 Claro No entiendes Son ejemplos Pero bueno Hay que ver Hay que ver Son Es que yo creo que A ver Una sola cosa Te puede tirar Tres puñetazos A la cara La U Para mí Tiene Que campeonar En sus 100 años Obligatoriamente Si o si Y si quiere dejarle A la gente En la retina El recuerdo De que también En esa campaña Hicieron una buena Libertadores Bacán Pero a diferencia De otros países Por ejemplo Este Tu dices Ya Este Boca no es campeón De la Libertadores Hace 15 años 10 Desde el 2007 Creo Desde el 2007 Con cambio Entonces Y River ha sido campeón Varias veces más Si Pero en el caso Del fútbol peruano Si tu campeonas Si la U No campeona El torneo doméstico ¿Quién va a campeonar? Alianza Alianza Cristiano No hay otra O sea No hay un Racing River Independiente San Lorenzo Pero creo que Para la gente Si lo gana Alianza Si es un golpe Total 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 Eso te digo ¿Ves? Ya fue la idea ¿Me entiendes? Ya está comprando No, no, no Pero es que No, pero te lo compro Y la U Peleando internacionalmente No quedándose En grupos No, es que Te puedo asegurar Hitler Que todo lo estás Diciendo porque Es por el partido Con Liga No, no, no Te estás emocionando Solamente por el partido Con Liga No, es más Pero eso está pasando Desde el minuto uno No, amigo De acá el día de la madre Va a decir Sí, tiene que ser campeón De los 100 años Odio, güey Es que yo Es un partido Pero Diego Yo realmente Doy por descontado Que luego Va a salir campeón Del torneo Ok Ah, bueno Pero eso no lo has explicado Por fútbol O sea, por mérito propio O por default Porque a todos los equipos Que han cumplido O por árbitros O por todos los equipos Que han cumplido 100 años Les conviene que el campeón Del centenario Sea el campeón O sea, pasó con Melgar Pasó con Alianza En el 2001 Asenciando mala suerte Porque se logró El mismo año en Alianza Claro Entonces Yo, al menos Yo Y lo hablábamos El año pasado también Para mí El problema era que Si la U no salía campeón El año pasado Iban a decir Que había salido campeón Porque le habían ayudado Este año Sí Eso yo creo que ya La U cerró con eso El título Y más allá Todavía con un matute Bueno Me voy A ver Dice por acá A ver Dice por acá Dice Pero señor Empanada Si la U es eliminado En octavos Le da para pelear En clausura Cuando caen los octavos A eso voy papá El nivel de Copa Libertadores Te da otra cosa Te despierta Tú no crees que el Tunche Si juega el día Mañana veremos Cómo lo para el profe Este Gustos Va a querer hacer Ocho goles En la Liga 1 En un partido Va a querer ser El nuevo Cauterunce Pero no debería jugar Pero con paciencia Es un chico joven Está arrancando Nunca ha sido titular En la U O muy pocas veces Para que la gente No, de imbéciles Este partido Que todo como un junior Sí juega Valera ¿No? Teóricamente Sí, debería jugar Podría jugar Entonces tendría que ser Que el Tunche con Valera Porque Flores no está bien Porque Flores está muy bajito ¿Me entiendes? Hizo esa jugada Que fue maravilloso Si hubiera salido a gol Porque es dotes Pero no hizo más ¿Me entiendes? O sea, puede ser un buen recambio Y todo lo demás Pero ahí es donde está La chamba de uso Si mañana pones juveniles ¿Te molestas? No Normal Por eso te digo La trascendencia Pero Manuel También por el club que viene ¿Seguro? Porque si hubiera venido Por ejemplo ¿Pero qué equipo fácil es En Copa Libertadores? No, no, no Por el equipo que viene A jugar a Lima O sea, no me molesta De buenos juveniles Porque viene Él es atlético Ok Pero si por ejemplo Viene, no sé El Boys El Boys En el Monumental Mitá mitad, ¿no? Claro No te puede regalar tanto Si es Cristal Mitá mitad O si viene Hasta el mismo Vallejo A jugar a Lima Yo no quiero que Favolo Guerrero Me meta de gol En el Monumental Es que de verdad Es que es la verdad Vallejo Bueno No puede ser que En una misma frase Haya metido Libertadores Claro ¿Me entiendes? Hay que limpiarse En la vacuna Y lo digo yo Pero bueno A lo que dice Serguito Logrando Que es hincha muerte La U Hay partidos Hay programas Que mucho de Alianza Cristal Espectador Hoy hablen de la U La U no es hoy día O sea Cuando Cristal Empata Habla de la U Mierda Pero bueno Yo creo que Sergio Logrando Entendió lo que Quería decir La Copa Libertadores Te puede preparar Para hacer un gran clausura Si te sacas el ancho Y no te alcanza Puta El nivel que tiene Esa Copa Libertadores Es súper fe Como una vez dijo Galván A los clubes peruanos Cuando juegan Copa Y los eliminan Le queda 3 partidos más O 4 partidos más Con ritmo de Copa Imagínate Con ritmo de Copa La idea es que compitan Te puede alcanzar No te puede alcanzar La tendencia te dice Que va a quedar eliminado Lo van a sacar a la mierda Ok ¿Y qué dices tú? Que posiblemente sí La historia te dice eso Pero lo ideal es que Aprendan partido a partido Hoy Me equivoqué en esta Puta bacán Gané en esta Quiero reforzar esto Quiero que el Tunche Tenga más goles Quiero que Rivero Sea menos tronco Quiero que Diveneto Se perfile mejor Cuando vuelva Si es que pasan a octavos O sea Son muchas cosas Pero la idea es que Aprendan para que sea Un mejor torneo Este año ¿Te acuerdas que Hablábamos a principio De temporada Cuando todavía era A distancia Hoy que feo el año Porque la Uvalencia Y Cristal Ya se han despuntado Y sigue siendo esa tendencia Que los líderes Son super líderes O sea Directamente No se han caído El torneo pasado Era más peleado Era un poquito más tendencioso O sea Ay puta Comercial Hasta hace 3 fechas Era líder Claro Cuidado con Comercial Se cayó Cuidado con Chancas Para jugar contra la U ¿Te acuerdas que los Amigos Que comentan en internet Cuidado que la U Va a recibir a Huancayo Cuidado con Lluvia Cuidado con Guacha Con el Chim Ya está Porque son determinaciones Que en el fútbol Que las tendencias Dicen Oye ¿Sabes qué? Es muy complicado Que la U pierda el día Viernes contra Suyana Es muy difícil Puede pasar Pero puede pasar Seguramente Pero es muy complicado Pero no debería pasar Es muy difícil Que Alianza pierda Comanucci Sí Porque está el mejor El peor año En sus últimos tiempos Tranquilamente Sí 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 La obligación de Alianza Es no perder Y lo mismo que está El día domingo Contra Huancayo ¿Ya votaron a Franco De Manucci? No No todavía ¿Cuánto está Una plata? Sí O sea No es solamente votarle Sino pagarle todo Pagarle todo el contrato Claro Obviamente El tipo no renunciaba Está pidiendo todo el contrato Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena por Manucci Es Franco Es Franco Pero eso ¿Me entiendes? O sea Yo quiero que de verdad Aprendan semana a semana Crezcan, avancen Determinen una posición Y tengan un estilo de juego Hasta el día de hoy Bustos No calen el corazón Delinche Pero el día Martes Martes jugaron ¿No? Sí, martes Le dieron un beso En la boca Salían y los tinchos Le dan un beso En la boca Partido antes Los puteaban Quiero responderle A Cristian López Dice ¿Cuánto pondrá Altonche titular? A los 32 años Papá lindo Te cuento una cosa Una cosa Claro Manu Ginobili Ha hecho una vida entera Suplente Siendo suplente Una vida entera Manu Ginobili Aprenda señor Vaya a leer Vaya a leer Ah ya A César le está dando Un ataque de pánico Claro Sí Clotofobia Sí, sí, sí Sí, sí Claro Bueno A ver Bueno dice Franco canadiense Dice por acá Beso en la boca Está pidiendo Glorious A ver Dice por acá A ver este A ver Noticia de última hora Que es importante Para la gente del lado Y la gente del Bois A ver Doble hinchada Vuelve la doble hinchada Para la gente hoy Si la gente la hubo En el Callao Correcto En el Callao Qué bonito Falta que lo rebrandeen Con entradas Y todo lo demás Claro Qué bonito Es bonito Es bonito Es bonito Va a ser bien difícil No pues Pero la policía Tiene que estar ahí Va a ser bien difícil Tú sabes lo que es Tú sabes lo que es Pasar por el túnel Por el túnel El colonial Llegar Ah, eso es hermoso Va a ser bien difícil Ya te digo yo Obviamente Si Vallejo Manucci se matan Es en el Nacional Dice por acá Ah, es en el Nacional Vallejo Manucci se matan En Trujillo se matan Sí, claro Se han quitado camisetas Se han quitado camisetas Se han quitado camisetas Se han quitado camisetas Claro O sea, en general Que sea de un chaval Ah, pero si es en el Nacional Más tranquilo A mí me sorprendió A mí me sorprendió El Melgar Cienciano En la Unza El odio que le llenen Lo de Melgar Sí Es que mira Hay un traje Pero lo de Manucci Vallejo No creo que ni No sé si le gusta El fútbol Le gusta el ceviche Claro Pero escúchame El equipo más popular De Cusco Es Garcilaso Pero el equipo más popular Cusqueño En el Perú Es Cienciano Tiene muchísimos hinchas En toda la provincia Cienciano Cuando viene a Lima Agarra un cuarto De la Tribuna Popular Al Monumental Cuando viene Matute Agarra un cuarto De la Tribuna Popular De Matute Garcilaso no tiene Hinchas limeños Es Cusqueño Nada más del 100% Así que bueno Gran abrazo Para toda la gente Que está comentando Últimos mensajes amigo A ver Dice por acá Los hinchas del Boy Se van a pintarla No señor Señor Dice Locro Espero su previa Ese día Y no arrugue señor Ah en el Nacional Estamos a dos cuadras Claro Pero no saben Donde vivimos amigo Claro Pero estamos a dos cuadras nacional Un saludo Bueno Pero para donde Pede cuatro direcciones Pede a la derecha A la izquierda Bueno Para el río Rimac Claro Bueno Un saludo Para los miembros Nada más Si quieren ver el programa Miembros Mi troncazo Dice Este programa es grabado Bueno Dice este Claro es grabado Ah ya Solo extorsionan Dice por acá Claro Manucci Vallejo Puede jugar En una losa El empresario Mi gran amigo No sé por qué No le mandan saludos A Olenca Porque es este Porque quieren mandarle No 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 Seguramente por ahí Habrá comentado quizás Ojalá Olenca Como ella nació Como ella nació Un año bisiesto Su cumpleaños Le toca cada cuatro años Claro Entonces Si lo va a celebrar Sí o sí Con todo honor Sí con todo honor Ok Un saludo para ella Gran abrazo Sí señor Dice Guayaco Dice Saludeme Hs de pez Guayaco Que se quiere llevar A Sergio Morgas Yo diría que sí Se lo merece Se lo merece Cuando venga Lima Que avise Claro Sí 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 Dice Háblame de copas O háblame de goncas Hemos hablado El 70% de la U Ayer Ayer Me dijeron Que no Le dio Rubén Marrufo Es Rubén Marrufo No sé Debe ser Yo creo que sí Ojo La próxima semana Viene Rubén Marrufo Ojo Que ya no va a trabajar Nunca más Porque con la rescisión De Reynoso Ya desaparece El 5% El 10% Que le ha caído Chilo Vives feliz No creo que el 5% Igual se lo regalo Dice por acá El 1% Ya le alcanza Sí 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 Obvio Me gusta Cristian López Y mañana nos mudamos de casa Ya llévalo Franklin No Cristian López Gran abrazo Mañana hacemos la U No vamos muchachos Hacemos el de Alianza Y posiblemente el de Cristal Así que muchachos Va a haber contenido en el canal Apoyen Comenten Suscribanse Si no quieren escuchar la televisión Ponen su huevada Acompañen Comentan Dejen su huevadita Y nada Rubén es Rubén Darío Rubén Darío Rubén Darío Insúa Rubén Darío Insúa El mejor técnico de San Lorenzo Acaba de empatar San 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 Perdón Y está comentando A la fiera El buen Rubén Darío Insúa Alto guiso Correcto Alto guiso Alto guiso Alto guiso Papá linda No papá no El tipo quiere dormir Ya mismo No quiero ir nunca más A una puta cena Porque me cago en sueño Y está bien Estoy igual Prefiero dormir con hambre Que dormir tarde Alto guiso Alto guiso A ver Dice por qué A gusto no lo puedo respetar Si hace de jugar de titular a cancha De titular Tuvo que lesionarse para que no juegue La camita Machín Marcos tiene toda la razón Pero en la vida hay oportunidades Te encontraste un billete en la pista No es el que está pintado a la vuelta Que dice Oye Publicidad es de verdad Lo tienes que agarrar Tienes que utilizarlo bien No tienes que ir a apostarlo O si estás segura Vas a Betbun Y le metes una cuota fijas Huevón Hoy día Mi gran amigo Marcos de Betbun Me dijo Métele al Valencia En el grupo de Teleran Está toda la confidencialidad Valencia pagaba 2.46 Huevón Le metí mi sueldo Y ya tengo 3 sueldos Ya me puedo retirar Ya me puedo retirar Para la gente de Betbun Y la gente La gente de Betbun Y la gente Más Más La gente de Betbun La gente de Betbun Y la gente de Olímpos Fija Pero toda la información En la descripción del video Todo el universo de Telegram Espectacular No solo para ver Videos prohibidos Que no puedes ver En otras redes sociales Betbun Telegram Betbun Telegram Y mi gran sabiduría Telegram Toda la información Todo Uno pronuncia Que el otro tenga Acá se apuesta Lo mejor Un día espectacular En la descripción del video Mi gran amigo Lobrano dice Sergio no habló una hora Y se molesta como un pendejo Rico gordo Opa lindo Estoy acá de las 11 de la mañana Correcto El tipo no ha comido nada No es pendejo Se va a enfermar Pero bueno Dime Vázquez La frase que yo más disfruto es Nos vemos mañana Porque huevón Nos ha costado muchísimo Totalmente Nos vemos mañana Es linda frase Es espectacular Gracias chicos Adiós queridos Adiós Adiós Muchas gracias Paolo Adiós 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 Adiós